El viaje que cambió mi vida. Episodio 5 El camino que elegí. Parece evidente que estos recientes estallidos de violencia nacidos de Mugles son el resultado directo de que los nacidos de Mugles y los mestizos obtienen demasiado poder. En lugar de preservar nuestra cultura y nuestros linajes, hemos estado cediendo a las interminables demandas de los Mugles, y miren a dónde nos ha llevado. Estamos amenazados, acorralados y francamente aterrorizados por estos forasteros que no deberían. En primer lugar, no tienen ningún lugar en nuestra sociedad. Si seguimos tolerando esto, los de nuestra especie se extinguirán. El día de Remus Lupin había comenzado como cualquier otro día en su nueva vida. Se despertó alrededor del mediodía, saltó de la cama y se sentó en su silla de ruedas, dio un pequeño rodeo por el baño, aparcó su silla frente a la ventana más grande de su pequeño estudio y permaneció allí sentado durante el resto del día. Había leído el periódico de la mañana de principio a fin. Había sido una semana ocupada. Una bruja nacida de Mugles había sido golpeada en Londres, un comerciante abiertamente anti-Mugle había sufrido vandalismo en su tienda de escobas en Liverpool, y el Daily Propet informó la última profecía de la misteriosa vidente Cassandra Quinn. Luego pasó casi una hora mirando distraídamente por la ventana, hasta que se cansó del silencio que lo rodeaba y encendió la radio inalámbrica, lo cual, como siempre, había sido un error, ya que hacía mucho tiempo que no había visto nada. Escuché cualquier cosa menos propaganda de odio en las ondas. Estoy absolutamente de acuerdo. Dijo la voz en la radio. Los nacidos de Mugles representan la mayor amenaza que nuestra cultura haya visto jamás. Si me preguntas, toda verdadera bruja y mago debería adoptar una postura contra esta invasión Mugle y contra los mestizos y otras criaturas inferiores, que, Remus apagó la radio con un movimiento de su varita. Ya era suficiente basura por un día. Se sentía lo suficientemente inútil como estaba sin escuchar a alguien en la radio sugiriendo que personas como él ya no eran suficientemente perseguidas. Estaba viviendo en una vieja torre con corrientes de aire que una vez había sido el lechudero de la gran casa de una familia de sangre pura. El linaje familiar se había extinguido hacía mucho tiempo, y desde entonces su decadema, casa se había convertido en una serie de apartamentos mucho más pequeños y mucho más baratos. El lugar de Remus era el más barato y de mala calidad de todos. La vieja lechucería siempre estaba llena de palomas, gorriones y otras aves que entraban revoloteando y dejaban el suelo cubierto de plumas, excrementos y roedores muertos. Podría haber tapiado las ventanas, pero le gustaban los pájaros. Le hicieron compañía. Aparte de eso, era un lugar lúgubre en el que nada más que el gran ventanal con una agradable vista de la ciudad hablaba por ello. Pero la casera era una amiga de la familia que le permitió quedarse allí gratis por lástima, y él era demasiado pobre para rechazar su amabilidad. El accidente que lo había dejado lisiado le había privado de toda posibilidad de hacer algo por sí mismo. A veces, todavía sentía como si le picaran las piernas y se agachaba para rascarse la espinilla solo para sentir una nada deprimente debajo de las rodillas. Era extraño olvidarlo, pero ocurría a menudo. Todos los días tenía que recordarse a sí mismo que ya no estaba completo. Esos fueron los momentos más oscuros de su padre, momentos en los que lo único que lo salvó de las frías garras de la desesperación fue saber que al menos ya no tenía que preocuparse por lastimar a nadie. El lobo compartía su discapacidad, por lo que ya no era peligroso cada vez que giraba. Simplemente inútil. No se dio cuenta de que se había quedado dormido hasta que un golpe en la puerta lo despertó. Solo eso fue inesperado, nunca recibió visitas, y se sorprendió aún más al ver quién era. ¿Lirio? Dijo con incredulidad. Allí estaba ella, parada detrás de su puerta, de repente después de meses y meses de silencio. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Hola, Remus, dijo. Ella dijo. ¿Es este un mal momento? No, dijo. Respondió. Se alejó de la puerta para dejarla entrar y la miró fijamente larga y duramente para descubrir que era lo que de alguna manera le parecía desagradable en su apariencia. Llevaba un abrigo largo azul medianoche que le llegaba hasta los tobillos y añadía algo majestuoso a su comportamiento. Las botas de cuero que llevaba le daban al menos 3 pulgadas de altura adicional, y su cabello estaba impecablemente recogido que la hacía parecer muchos años mayor de lo que realmente era. El tono brillante de su lápiz labial chocaba con el color de su cabello. Ella sonrió, pero de alguna manera incluso su sonrisa parecía algo que simplemente había pintado. Pero no pudo identificar ninguna diferencia significativa entre esta mujer y la chica que había visto por última vez hacía casi un año. Ha pasado un tiempo, dijo. Ella dijo. Fue tal comprensión que resultó casi ofensiva. Estaba a punto de decir lo mismo, dijo. Remus respondió sombríamente. No te he visto por aquí últimamente. Hasta donde Remus sabía, Lily no había estado en contacto con la Orden del Fénix desde hacía bastante tiempo. De hecho, ella no había estado presente desde el ataque al Ministerio de Magia. Antes de que el polvo se calmara, ella rompió con James, se mudó de su casa e informó a Dumbledore que se tomaría un tiempo fuera de la Orden para ayudar a su hermana Mugle con su bebé recién nacido. Todo esto había llenado a Remus de confusión y decepción. ¿Cómo podía Lily ser tan cruel? Huir en un momento de crisis, justo cuando sus amigos más la necesitaban. Peter también se había ido, pero su partida no parecía una traición. Nunca había estado del todo hecho para la Orden, y Remus se sintió bastante aliviado de verlo ir a la India para estudiar transfiguración avanzada. ¿Pero Lirio? Ella siempre había parecido completamente comprometida con su causa, y con James. Ella nunca había parecido a Remus como el tipo de persona que sale corriendo ante la primera vista de un problema. Lamento haber aparecido así, dijo. Ella dijo. Ella se acercó a él, pero mantuvo la distancia. Se le ocurrió que era la primera vez que lo veía en la silla y esperaba que eso la hiciera sentir incómoda. Y lamento no haber venido a verte desde, desde febrero pasado. Se dio cuenta de que ella no miraba sus piernas ni su silla de ruedas, como si estuviera intentando con todas sus fuerzas fingir que todo estaba bien. Le molestó muchísimo. No era como si ignorar su sufrimiento fuera a ayudarle a sentirse mejor. Vine a visitarte al hospital, pero estabas durmiendo así que decidí no, Lili, ¿por qué estás aquí? Él intervino. No tenía ningún entusiasmo por sus lamentables excusas. Solo quería verte, eso es todo, dijo. Ella respondió. Y sí, lo entiendo. Estás enojado conmigo porque no he estado aquí. Pero en mi defensa, realmente necesitaba tomarme un descanso de todo esto. Un interruptor se activó dentro de la mente de Renus, y su estado de ánimo pasó de levemente irritado a furioso en cuestión de segundos. Le quedaba paciencia suficiente para reprimir el impulso de decirle que saltara por la ventana, así que comenzó a gritarle. Necesitabas un descanso. Lili, ni siquiera estabas allí cuando sucedió. Pero podrías haberte quedado aquí y ayudar a los heridos. En cambio, simplemente te fuiste. Nos dejaste y abandonaste a James. No puedo creer que lo dejaras solo con sus pensamientos oscuros la noche en que su mejor amigo murió. Las palabras terremus parecieron rebotar en Lili como guijarros. Esperó tranquilamente a que él terminara de gritarle antes de responder. Sé lo que hice y me siento culpable. Pero yo tenía mis razones. Estaré más que feliz de contarles todo sobre esto en la próxima reunión de la orden. Remus levantó las cejas. Tienes que estar bromeando, dijo. Él dijo. No puedes esperar que te den la bienvenida después de lo que hiciste. Lo sé, ella respondió. Por eso esperaba poder ir allí con un amigo. Solo para volver a entrar. Así que por eso estás aquí, dijo. Dijo Remus y frunció el ceño. Lamento decepcionarte, pero estás ladrando al árbol equivocado. Básicamente me he retirado. Y estoy seguro de que mi aprobación no sería suficiente para apaciguar a los demás de todos modos. Han estado trabajando muy duro para mantener esta situación infernal bajo control y no responden bien a los cobardes. Míralo, Remus. Espetó Lili, y su rostro dio un tic involuntario. Finalmente, una grieta en su máscara pintada. Tal vez, después de todo, todavía le quedaban sentimientos humanos. No entiendes de lo que estás hablando. No, tú no lo entiendes. Él gritó. ¿Tienes una idea de lo que ha estado pasando por aquí? Ha habido disturbios, asesinatos, batallas. Es como si ese ataque hubiera prendido fuego al mundo y los mortífagos se estuvieran alimentando del caos. La orden ha estado intentando detenerlos, pero es difícil porque quedamos tan pocos. Todos hemos sangrado por esta guerra, pero tú. Simplemente te rendiste. Los ojos de Lili brillaron, aunque todavía mantuvo la calma. Yo nunca me di por vencido. Pero lo hiciste. Dijo y le lanzó una mirada que podría haberlo cortado por la mitad. Remus dejó caer la mandíbula. Estoy en una silla de ruedas. Rugió. Ya no puedo hacer nada. Y entonces. Todavía estás respirando, dijo. Dijo Lirio. Aún estás mejor que Sirius. Si sus papeles estuvieran invertidos, ¿realmente cree que él estaría aquí sentado revolcándose en la autocompasión en lugar de pelear? No. No era un desertor como tú. Si la boca de Remus no hubiera estado ya abierta, habría vuelto a abrir la mandíbula. Lili también parecía sorprendida por las palabras ofensivas que acababa de decir. Lo siento, dijo. Dijo y se llevó una mano a la boca. Eso estuvo fuera de lugar. Pero realmente no sabes de qué estás hablando. Todavía estoy en esto, y ni siquiera sabes hasta qué punto. Estos últimos meses han sido muy duros para mí. Parecía muy pálida y muy cansada y le temblaba la mano. No fue hasta ahora cuando Remus lo notó, pero estaba demasiado enfurecido como para importarle. Lo que sea que ella había pasado, no podría haber sido peor que lo que le había sucedido a él. Solo vete, dijo. Si se o. Lili abrió la boca, pero se detuvo antes de decir algo. En cambio, ella simplemente asintió con tristeza y giró sobre sus talones. En ese momento, Remus no podía creer que esta persona insensible y frívola y él alguna vez hubieran sido buenos amigos. ¿Había cambiado o siempre había sido así? Cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo y miró por encima del hombro. Dijiste que James estaba teniendo pensamientos oscuros. ¿Qué quisiste decir con eso? Remus frunció los labios. Realmente no le importaba decirle una palabra más a Lili, pero le serviría a ella saber exactamente cuánto daño había causado a su paso. James no ha sido el mismo desde que murió Sirius, dijo. Él dijo. Al principio, estaba hecho un desastre, pero últimamente ha empeorado aún más. Hay algo extremadamente oscuro en sus ojos. La última vez que lo vi, me dijo que quería vengar la muerte de Sirius, y definitivamente no era una forma de hablar. Los ojos de Lili se abrieron como platos. ¿Qué ha hecho exactamente? Dijo Remus. Quiere justicia. Quiere que alguien responda por la muerte de Sirius, pero el problema es que no puede culpar a ningún mortífago. Así que intenta detenerlos a todos, cueste lo que cueste. Me temo que esta misión suya hará que lo maten porque ha hecho cosas tan imprudentes e idiotas, como atacar a Severus Slape a plena luz del día y asaltar la casa de Evan Rosier el solo sin decírselo a nadie, espera, espera. Dijo Lirio. De repente, ella parecía mortificada y él no podía entender por qué hasta que se dio cuenta de que ella y Slape solían ser amigos cercanos. Casi se había olvidado de eso desde que todos habían comenzado a fingir que la amistad nunca había existido una vez que Lili y James se juntaron. También podría decírtelo, dijo. Comenzó Remus. Poco después de la muerte de Sirius, James fue a Oxmeade en busca de Slape. Creo que simplemente fue tras el primer mortífago que se le ocurrió. De todos modos, Slape reemplazó a Slughorn como maestro de pociones de Hogwarts el año pasado, por lo que James sabía que lo tendría en la aldea cualquier fin de semana. Comenzaron a pelear en las tres escobas delante de todos, pero afortunadamente Arid estaba allí para separarlos. Por eso estoy tan preocupado por James. Está completamente desquiciado y lleno de rabia, y por lo general no tiene a nadie que lo detenga cuando se le ocurren ideas peligrosas como esa. Ojalá te hubieras quedado con él. Lili sacudió la cabeza consternada. Así que eso es lo que pasó, dijo. Ella dijo. ¿Por qué no he oído hablar de esto? No es exactamente de conocimiento común. Solo lo sé por qué James me lo dijo, respondió Remus. Aparentemente, estaba tan enojado que intentó usar Crucio en Slape, pero falló. Dice que lo hizo en el calor del momento y que en realidad no estaba pensando. Pero de todos modos era una maldición imperdonable. Fácilmente podría haber terminado en prisión por usarlo, especialmente porque fue él quien comenzó la pelea. Dumbledore no quería que James se metiera en problemas por un error estúpido, así que enterró la historia. Lili se cruzó de brazos. Déjame aclarar esto, dijo. Ella dijo. Dumbledore violó las reglas para proteger a James, pero no hizo nada para ayudar a Severus, a pesar de que fue él quien fue atacado. Típico. Escuché que Severus renunció por esos rumores de mortífagos. ¿James tuvo algo que ver con eso? No son solo rumores, ¿sabes? Dijo. Respondió Remus. Todo el mundo sabe que Snape es un mortífago, incluso si aún no podemos demostrarlo. Pero sí, creo que ahí empezó todo. Mucha gente en el pub escuchó a James acusar a Snape de ser un mortífago, y las historias se difundieron a partir de ahí. Dumbledore recibió muchos audadores de padres preocupados. Al final, Snape acaba de dejar Hogwarts. Nadie sabe a dónde fue. Eso explica por qué no ha respondido a ninguna de mis cartas, dijo. Dijo Lirio. Remus frunció el ceño. ¿En serio? James me dijo que no has estado en contacto con él desde que te fuiste. Estaba hablando de Severus. Él levantó una ceja. ¿Por qué estás tan interesado en Snape? Deberías estar más preocupado por James. Él está perdido sin ti. Lily lo miró fijamente. Porque Severus es mi amigo. Sé que está en un mal momento en este momento, pero es exactamente por eso que necesito ayudarlo. Lo decepcioné en el pasado y ahora voy a corregir mi error. En cuanto a James, nunca debería haber atacado a Severus. No es su culpa que Sirius se haya ido. Una vez más, su frialdad lo sorprendió. Lily no solo había dejado a James cuando él más la necesitaba, sino que ahora estaba eligiendo ayudar a Snape en lugar de a él. ¿Qué diablos le pasaba? Eso es increíblemente ingenuo, dijo. Le dijo a ella. Snape ha cambiado. Si crees que todavía es un niño perdido que necesita orientación, estás ciego o te estás engañando. Dejó de ser una víctima inocente en el momento en que decidió convertirse en un mortífago. No lo conoces como yo, dijo. Lily argumentó. Y si alguien aquí es ciego, eres tú. ¿Defenderías a James incluso si asesinará a un hombre delante de ti, no? Es fácil para ti disculpar todo lo que hace, pero estás dispuesto a condenar a Severus basándose en rumores. ¿Pero eres solo tú, no? Siempre ignorando las cosas terribles que hacen tus amigos. No dije que apruebo lo que James le hizo a Snape, dijo. Dijo Remus. Solo digo que hay más en él que eso. Estaba enojado y cometió un error. Eso no significa que James sea malo. Eso es lo que siento por Severus, dijo. Dijo Lirio. Se merece una segunda oportunidad. Remus suspiró profundamente. Todavía no entendía la repentina fascinación de Lily por Snape. Hasta donde Remus sabía, los dos ni siquiera habían hablado desde su quinto año. ¿Y por qué esto se había convertido en una discusión sobre Snape en primer lugar? Es justo, él dijo. Tal vez merezca la salvación. De cualquier manera, deberías pensar en James. Es un desastre. Incluso si ya no quieres estar con él, al menos deberías hablar con él, solo para asegurarte de que está bien. Podría hablar con él, dijo. Dijo e inclinó la cabeza. Si me dices cuándo será la próxima reunión de la Orden. Él puso los ojos en blanco. Bien. En casa de Alice y Frank Longbottom, el próximo viernes a las 7. Gracias, dijo asintiendo. ¿Vienes? Él se burló de su pregunta y señaló la parte inferior de su cuerpo. Mirarme. No soy muy útil en este estado, ¿verdad? Sigo diciéndole eso a Dumbledore y, sin embargo, él siempre me pide que vaya. Remus, lo único que te vuelve inútil es tu actitud, dijo. Ella respondió. Eres una de las personas más inteligentes que conozco y eso no ha cambiado. Por eso vine a ti primero. Lamento mucho lo que te pasó, pero no debes permitir que esa mentalidad contraproducente envenene tu mente. Aprendiste a vivir con licantrofia y aprenderás a vivir con esto. Entonces, si quieres seguir luchando, hazlo. Si no lo haces, entonces no lo hagas. Pero hagas lo que hagas, no te quedes sentado aquí en la oscuridad pensando que tu vida ha terminado. Remus la miró fijamente. Desde que perdió las piernas, la gente se compadecía de él o lo evitaba. Hacía tiempo que nadie le gritaba. Sintió que debería haberse ofendido de nuevo, pero también había algo refrescante en sus duras palabras, como si le acabaran de bañar con agua helada. Diviértete en la reunión, dice. Dijo rotundamente y se volvió hacia la ventana. La escuchó suspirar ruidosamente a sus espaldas. Fue un placer verte de nuevo, Remus, dijo. Cuídate. Ella se fue y la habitación de Remus volvió a quedar vacía y en silencio. Se sentó junto a la ventana pensando en segundas oportunidades y las horas pasaron volando. Cuando el cielo oscuro sobre el horizonte palideció, se dio cuenta de que había estado despierto toda la noche. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Albus Dumbledore suspiró. El reloj dio a las siete y llegó el momento de aceptar que este puñado de personas iban a ser los únicos que asistirían a la reunión de esta noche. Eterno optimista, esperaba una participación mayor que la del mes pasado, pero en el fondo ya sabía que eso no sucedería. La desafortunada verdad era que a pesar de todos sus esfuerzos, la orden del Fénix había ido disminuyendo constantemente durante meses. Una variedad de sentimientos lo invadieron mientras contemplaba a sus últimos discípulos, todos los cuales podían estar cómodamente sentados en la sala de estar de Franky Alice Longbottom. Allí estaban, los lamentables restos de su alguna vez tan prometedor equipo de soldados de élite. ¿Qué tan lejos habían caído desde donde estaban hace sólo un año? Si bien todas y cada una de las brujas y magos que lo rodeaban todavía representaban a las mejores y más valientes personas que conocía, no pudo evitar fruncir el ceño ante su lamentable visión. Simplemente quedaban muy pocos. Ciertamente no es suficiente para marcar una diferencia real. El año pasado había sido cruel con ellos. La fea realidad de la guerra había golpeado repentinamente a la orden como un poderoso martillo, revelando que no eran tan fuertes y unidos como Dumbledore había creído que eran. Todo comenzó con el desastroso ataque al ministerio de magia que se cobró la vida de Sirius Black y dejó al pobre Remus Lupin lisiado y a muchos más con heridas menores. Si bien fue un acto destructivo en sí mismo, fueron las secuelas de la tragedia las que realmente derribaron a la orden de su antigua gloria. Todos querían vengar a sus amigos caídos y llevar ante la justicia a los responsables del ataque, pero lamentablemente sus acuerdos terminaron ahí. Cada miembro de la orden parecía tener una opinión diferente sobre cómo lograr su objetivo común. Algunos de ellos habían insistido en que debían tomar medidas inmediatas y acabar con todos los mortífagos sospechosos antes de que ocurriera otro ataque mortal. Otros miembros habían exigido que la orden se abstuviera de la violencia y se centrará en crear paz en lugar de caos para que no se volvieran como sus enemigos en su búsqueda de justicia. El aire entre antiguos amigos pronto se volvió tóxico y sus filas comenzaron a disminuir. Dumbledore, por supuesto, tenía sus propios planes e ideas, pero se vio anulado por las emociones desbordantes de sus seguidores. Les había dicho a todos que tuvieran paciencia, que era necesario calmar el polvo antes de que fuera prudente tomar decisiones sobre el siguiente curso de acción, pero solo unos pocos lo habían escuchado. Y así, durante los meses siguientes al ataque al ministerio, muchos de ellos abandonaron la orden. Algunos habían encontrado amigos con ideas afines en otros lugares, otros habían recurrido a las fuerzas del orden y algunos habían encontrado otras formas de luchar contra Voldemort. Algunos habían dejado de luchar por completo. También estaban reclutando mucho menos que antes. Los movimientos extremistas en ambos lados de la guerra estaban atrayendo ahora a más miembros nuevos que la aparentemente sin dirección Orden del Fénix, que se había reducido a un pequeño grupo de 10 a 15 soldados. Incluso el propio Dumbledore tuvo que admitir que su orden estaba empezando a parecer un fracaso. Se suponía que la Orden del Fénix que había fundado era un grupo de valientes vigilantes pacificadores dispuestos a resistir a Voldemort sin tener que obedecer las leyes y reglas a las que estaban sujetos los aurores. Nunca había tenido la intención de que se convirtieran en una selección aleatoria de personas indecisas y descontentas que pasaban más tiempo discutiendo sobre sus valores fundamentales que luchando contra los mortifados. Por primera vez en años, Dumbledore se sintió genuinamente amenazado por Tom Riddle. Los seguidores de Voldemort no eran numerosos, pero tenían activos de los que el lado de Dumbledore carecía gravemente, como unidad, cohesión y una fe inquebrantable en su líder. Por lo que Dumbledore podía ver, los mortífagos no representaban a los magos más inteligentes, valientes o fuertes, pero tenían un objetivo común y seguían las órdenes de su maestro con obediencia inquebrantable. Dumbledore solo podía soñar con inspirar tal devoción en su propio pueblo. No podemos empezar ya. Dijo James Potter ansiosamente, mirando hacia afuera a través de la ventana con exagerada indiferencia, estamos todos aquí. Cierra las cortinas, Potter. Escupió Moody, ¿quieres que nos maten a todos? Cualquiera podría estar vigilándonos. James hizo una mueca y perezosamente dejó caer la cortina que sostenía antes de retirarse a la esquina, tan lejos de los demás como pudo. Muy bien, dijo. Dijo Dumbledore, Alastor, por favor comienza. Mientras Moody abría la reunión con un resumen de las últimas noticias, Dumbledore estudió los rostros sombríos a su alrededor, sopesando el valor de sus fuerzas combinadas. Hoy les faltaban algunos miembros, pero los jugadores clave estaban todos aquí. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Eran algo más grande que la suma de sus partes? Honestamente, Dumbledore no podía decirlo. La caza recompensas rebelde Dorcas Meadows y Alastor Moody eran probablemente los miembros más fuertes y mejor entrenados de la orden, pero ambos eran demasiado tercos para seguir a Dumbledore al pie de la letra. Eso los hacía poco confiables. El Pias Doge y de Alus Digle, por otro lado, lo habrían seguido hasta los confines de la tierra y saltado desde el borde a sus órdenes, pero tenían poco más que aportar a la orden aparte de su infinita lealtad. Edgar Bones era sus ojos y oídos en el ministerio, pero desafortunadamente sus conexiones habían demostrado ser su único activo. Dumbledore desconfiaba de la ingeniosa Emeline Vance, ella no estaba de acuerdo con él con demasiada frecuencia, y sospechaba que los hermanos Prehuet estaban pensando en irse, porque claramente estaban ansiosos por más acción de batalla de la que la orden les estaba otorgando. Los Longbotton todavía estaban entre sus miembros más entusiastas y útiles, pero desafortunadamente ya no podían dedicarse por completo al esfuerzo de guerra ya que recientemente se habían convertido en padres. Sin embargo, ambos parecían muy decididos a permanecer en la orden. Alice había dado a luz a principios de septiembre y solo le había llevado un mes volver al campo con el resto del equipo. Ella y Frank se turnaron para cuidar a su bebé Neville para poder ser padres y miembros activos de la orden. James Potter era un comodín. Dumbledore ya no estaba seguro de si el chico era su campeón más fuerte o más débil. Siempre había albergado un cariño especial por el joven Potter, pero la verdad era que el pobre James no había tenido razón desde que mataron a su mejor amigo Sirius. Se había convertido en un joven cínico y perpetuamente melancólico cuyos ojos eran mucho más duros que antes. Había estado viviendo solo desde que Lily Evans lo había dejado, bastante falto de tacto por su parte, pensó Dumbledore en privado, y parecía que había perdido todo su interés en todo lo que no estuviera directamente relacionado con su búsqueda para vengar la muerte de su mejor amigo. Cada día parecía un poco más oscuro que el día anterior, y Dumbledore no sabía cuánto tiempo sería manejable esa oscuridad. Sin embargo, la muerte de Sirius también había sacado a relucir lo que más le gustaba a Dumbledore de James. Se había convertido quizás en el soldado más valiente que Dumbledore había tenido jamás. Nadie entrenó más duro, peleó más ferozmente ni siguió las órdenes de Dumbledore con tanta fidelidad como lo hizo James. Era valiente y motivado, pero también tan impredecible como un explosivo manipulado descuidadamente. A veces, tomaba decisiones imprudentes que casi le causaban problemas. Por un lado, había causado una escena terrible en Oxmea de cuando atacó a Severus Snape en su furia vengativa. Esto era perfectamente comprensible, en lo que a Dumbledore se refería, ya que podía simpatizar con la sed de venganza de James. James simplemente se había frustrado con la ineptitud del ministerio y se había tomado la libertad de hacer justicia por sí mismo, apuntando a su antiguo enemigo Snape, un obvio mortífago si es que alguna vez los hubo. Aún así, dado que el vínculo entre Snape y Voldemort aún no se había probado, lo que James había hecho había sido técnicamente ilegal. Dumbledore había hecho todo lo posible para mantener a James a salvo. Había movido todos los hilos a su alcance para asegurarse de que todos los testigos presenciales estuvieran dispuestos a testificar que Snape había comenzado la pelea en lugar de James. Al final, todos los cargos contra Snape y James fueron retirados, y Snape convenientemente renunció, ya que los rumores sobre sus conexiones con Voldemort habían destruido su credibilidad como profesor. Había estado cerca para James, pero afortunadamente todo terminó bien. El irascible James era de hecho bastante difícil, pero merecía la atención extra. Necesitaba estar atado en todo momento, pero James era exactamente el tipo de hombre que Dumbledore necesitaba ahora. Capaz, intrépido y, lo más importante, obediente. Con unos cuantos seguidores más como él, Dumbledore podría haber terminado la guerra en unos días. Miró a James y al resto de sus piezas de ajedrez, preguntándose si todavía eran compatibles con lo que se enfrentaban. Sentía que ya había perdido demasiadas de sus piezas clave y que solo tenía un número limitado de peones con los que trabajar. Pero claro, rara vez era el número de piezas lo que determinaba el resultado de una partida de ajedrez. Lo que importaba era la estrategia, y si había algo en lo que Dumbledore confiaba sin lugar a dudas, era el poder infinito de su propia mente hábil. Casi media hora después, la reunión fue interrumpida por un golpe repentino en la puerta. James, los hermanos Prehuet y Dorcas Meadow sacaron instantáneamente sus varitas, pero Dumbledore levantó la mano para mantenerlos bajo control. Luego intercambió miradas significativas con Modi, quien asintió y se dirigió a la puerta principal. Que nadie haga ruido hasta que yo regrese, dijo. Grunó. Varios tensos minutos después, volvió a entrar a la habitación luciendo aún más enojado de lo habitual, y fue seguido por una joven bien vestida que Dumbledore no recordaba haber visto antes. Le llevó un tiempo absurdo darse cuenta de que, después de todo, la joven pelirroja en cuestión no era una completa desconocida. Estaba mirando a Lily Evans, que había regresado de su rey, donde había estado viviendo desde que dejó la orden. No podía entender por qué no la había reconocido al instante. Ella no parecía muy diferente. Quizás estaba un poco más pálida y delgada que antes, y su cabello estaba recogido en lugar de caer en cascada sobre su espalda como de costumbre. Aún así, de alguna manera, a primera vista parecía que la mujer que había entrado en la habitación no era la misma Lily Evans que Dumbledore había visto por última vez en el funeral de Sirius Black. Tomó nota mental de estudiar esta peculiar observación más tarde, ya que la interesante escena que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos exigía toda su atención. Lily todavía estaba parada junto a la puerta y todos los demás la miraban fijamente, algunos con sorpresa y confusión en sus ojos, otros con ira y desprecio. Ella les devolvió la mirada desafiante, aunque su rápido parpadeo sugería que estaba luchando contra las manifestaciones físicas de vergüenza. Buenas noches a todos, dijo. Ella dijo. Lamento llegar tarde. Entendí que la reunión se iba a realizar en casa de los Longbottoms, pero Frank me dijo que estaba cambiado, ¿dónde diablos has estado, Evans? Dijo Moody, expresando la pregunta en la mente de todos. No hemos oído una palabra tuya en meses. Por un momento fugaz, Lily pareció un poco sonrojada, pero no le llevó mucho tiempo recuperarse. Levantó la barbilla, entrecerró los ojos y devolvió la mirada amarga de Moody con el score de una mañana de invierno, como si realmente no tuviera nada de qué avergonzarse. Pido disculpas por no haber estado presente últimamente. Me he estado quedando con mi hermana Mugle. Hace poco se convirtió en madre y yo la he estado ayudando con el bebé. El aire rápidamente se volvió espeso por la consternación. Una vez más, Moody fue el primero en decir lo que todos los demás estaban pensando. ¿Es así, Evans? Esa es la excusa más lamentable que he oído jamás. Prometiste permanecer leal a la orden y rompiste tu palabra. Deberías saber que no debes intentar arrastrarte hasta aquí después de eso. Sí, vuelve a su rey, dijo. Fabián Prehuet intervino, mirando a Lily de pies a cabeza con absoluto disgusto. La mayoría de las personas en la sala secundó su opinión con ruidos aleatorios y gestos de aprobación. Todos, por favor. Cálmate. Dijo Dumbledore, levantándose y levantando la mano, démosle a Lily la oportunidad de explicarse. No debemos juzgarla antes de escuchar su versión de esta historia. Puede que nos haya dejado, pero también ha decidido regresar con nosotros. Se necesita mucho coraje para volver y admitir un error. Aquí, Dumbledore se giró para mirar a Lily a los ojos y se sorprendió al vislumbrar algo que parecía odio en ellos. Sin embargo, tan pronto como lo detectó, la mirada desapareció. Ella le agradeció con una silenciosa inclinación de cabeza, lo que fue suficiente para que él ignorara el extraño sentimiento. Nunca debemos darle la espalda a uno de los nuestros, dijo. Continuó festivamente. Y nunca deberíamos dudar en darle la bienvenida a un cordero callejero a nuestro rebaño. Muchos de ustedes pueden sentir que Lily nos hizo daño al irse, pero esto no significa que debamos castigarla cuando nos pide que la perdonemos. Recuerde. La compasión nos une y el odio nos separa. Dejó que sus ojos viajaran por la habitación, encontrándose deliberadamente con cada par de ojos a su alrededor como para desafiarlos a todos a no estar de acuerdo con sus palabras. Fabián bajó la cabeza avergonzado y su hermano reflejó la acción. El Pías Doge sonrió con lo que parecía ser una lágrima brillante en el rabillo del ojo. Alice le dio un gesto de aprobación. Modi puso los ojos en blanco. Y James, todavía estaba sentado en un rincón, mirando sombríamente por la ventana como si no hubiera nada en la habitación que mereciera su atención. Gracias, Dumbledore, pero me temo que no puedo ofrecerte una mejor excusa para mi ausencia, dijo. Lily respondió. Como todos nosotros, me afectó profundamente el ataque al Ministerio de Magia. Estaba asustada y confundida, y por un momento no supe qué más hacer que dejar todo esto atrás. Admito que elegí una cosa muy vergonzosa. Huir cuando la orden más necesitaba a todos sus miembros, pero puedo asegurarles que no fue una decisión fácil de tomar. Pido disculpas sinceramente y entiendo que muchos de ustedes tal vez nunca me perdonen por abandonarlos. Sin embargo, no vine aquí para recibir perdón de mis pecados. Estoy aquí para compensarlos. Dumbledore todavía no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal con Lily Evans. Su discurso sonó demasiado ensayado y parecía demasiado refinada con su cabello brillante y su ropa ordenada. Todo lo que dijo parecía calculado, como si estuviera recitando un libro en lugar de hablar desde el corazón. Claramente, había pasado una cantidad considerable de tiempo preparándose para este momento. ¿Pero con qué fin? Así que finalmente empezaste a arrepentirte de haber sido cobarde. Gran maldita cosa. ¿Por qué debería importarnos? Un silencio escalofriante e increíblemente incómodo llenó la habitación mientras la atención de todos se centraba en James, quien todavía estaba sentado en el rincón más alejado de la habitación, haciendo girar su varita como si fuera lo único que le impedía morir de aburrimiento. Me alegra que hayas preguntado, dijo. Respondió ella, tragando saliva. Lo intentó, pero no pudo ocultar el hecho de que las palabras de James la habían golpeado como una flecha. Creo, sé que puedo ser muy útil para la orden, a pesar de todo lo que hice. Verá, desde hace más de un año he sido bendecido o maldecido con algo que podríamos llamar un regalo. Me ha permitido ver cosas, cosas terribles y útiles que a veces desearía poder borrar de mi mente. He empezado a comprender que es mi deber compartir mi don con la orden. Fue en ese tentador momento cuando la reunión fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Pronto, otro invitado inesperado entró en la habitación. Remus. Dumbledore sonrió, qué agradable sorpresa. Remus Lupin le devolvió la sonrisa de Dumbledore con cansancio y muy brevemente antes de dejar que su rostro volviera a su estado natural de apatía. Lo siento, llego tarde. Pensé que se suponía que nos encontraríamos en casa de los Longbottom esta noche. Se adentró más en la habitación y Dumbledore comentó, con cierto nivel de intriga, que había elegido un lugar justo al lado de Lily. Pensé que no vendrías, dijo. Ella le dijo. Remus se encogió de hombros. No tenía otros planes esta noche. Ella le dedicó una sonrisa sutil que no pasó desapercibida para Dumbledore. Y ahora Lupin ha vuelto. Dijo Fabián Prehuet. Una amplia sonrisa se dibujó rápidamente en su rostro. Esto se está convirtiendo en una verdadera reunión. La bienvenida de Lupin no pudo haber sido más diferente a la que recibió Lily. Durante unos minutos, el aire estuvo lleno de calidez y alegre charla. Todos querían darle un abrazo, un apretón de manos o una palmarita en la espalda a su héroe herido, hasta que Modi interrumpió la escena, instando a la reunión a continuar. Yo también me alegro de verte, Lupin, dijo, pero Evans estaba a punto de decir algo y me gustaría escucharlo. Todos los ojos estaban nuevamente puestos en Lily, y nuevamente parecía como si la temperatura en la habitación de repente se hubiera vuelto mucho más fría. Gracias, ella respondió. Como decía, supongo que todos habéis oído hablar de Cassandra Quinn. Por supuesto que todos lo habían hecho. La ahora famosa Cassandra Quinn había estado dominando los titulares de todos los periódicos mágicos durante meses. Todos los que habían ojeado cualquier número del diario El Profeta en las últimas semanas habían oído hablar del poderoso vidente que había predicho numerosos ataques de mortífagos, asesinatos y otros giros y vueltas importantes de la guerra. Ella había aparecido de la nada hacía unos cinco o seis meses, y desde entonces se habían evitado muchas tragedias debido a sus profecías. Había enviado palabras de advertencia a los aurores, a los medios de comunicación o, a veces, directamente a las futuras víctimas cada vez que algo horrible estaba a punto de ocurrir, y gracias a su intervención se habían salvado decenas de vidas. Hasta donde sabía Dumbledore, el nombre Cassandra Quinn tenía que ser un seudónimo. Él, entre muchos otros, había intentado durante mucho tiempo deducir la verdadera identidad de la misteriosa señora Quinn, porque tener una vidente talentosa a su lado habría resuelto muchos de sus problemas, pero aún no había logrado ningún progreso. No había ni un solo vidente vivo dentro del alcance de su conocimiento que pudiera haber visto el futuro tan claramente como lo hizo Cassandra Quinn. La mayoría de las brujas y magos que tenían el don de la previsión solían ser vagas y equivocas en sus precogniciones. Las predicciones de Cassandra Quinn siempre fueron precisas y fantásticamente específicas. Era un personaje enigmático y esquivo que aún no había hecho aparición pública a pesar de su fama. Según los informes, nadie la había conocido en persona, ya que transmitió sus predicciones a la prensa en cartas cuyo remitente aún no se había podido rastrear. Quizás también en este asunto era su naturaleza ir un paso por delante de los demás. Bueno, eso es lo que estoy aquí para decirte, dijo. Dijo Lily después de una pausa retórica, enderezando su espalda de una manera que instantáneamente la hizo parecer una pulgada más alta y varios años mayor. Cassandra Quinn soy yo. Lineline 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 Lineline. Alice no fue la única persona en la sala que reaccionó ante la impactante revelación de Lily quedando boquiabierto. Lily les devolvió la mirada con audacia. Si se sentía un poco ansiosa bajo sus miradas penetrantes, lo estaba ocultando muy bien. El manto de inseguridad que antes había gobernado su comportamiento había desaparecido. La propia Alice sintió como su pulso se aceleraba cuando el rompecabezas dentro de su mente de repente se completó. Por un momento salvaje, la mirada cómplice de Lily se encontró con la de ella, y desde entonces no hubo la menor duda en la mente de Alice de que Lily estaba diciendo la verdad. Después de lo que pareció una pequeña eternidad de suspenso, el silencio finalmente terminó cuando todos en la sala, excepto Lily, comenzaron a hablar al mismo tiempo. Tú no puedes hablar en serio. ¿Eres Cassandra reina? ¿Cómo pudiste ser un vidente? Nunca antes has tenido visiones. Ella está mintiendo. Ella solo está tratando de engañarnos. Silencio, por favor. Dumbledore gritó y levantó la mano. Luego se dirigió a Lily con una voz mucho más suave. Lily, ¿es esto cierto? Sí, dijo. Ella dijo. He sido yo todo el tiempo. Se tomó un breve descanso, dándoles a los demás la oportunidad de hacerle más preguntas, pero un silencio atónito había llenado la habitación una vez más, y así comenzó su peculiar relato. Para todos los que afirman que no he mostrado ninguna tendencia precognitiva antes, tienen toda la razón. Hasta el año pasado no sabía nada sobre el futuro. No tomé adivinación en Hogwarts y nunca había visto ningún tipo de señal profética en toda mi vida. Sin embargo, hace aproximadamente un año y medio me pasó algo extraño. Empecé a ver estos sueños. Hizo una pausa y miró a su audiencia, tal vez para ver si la estaban tomando en serio. Por lo que Alice pudo ver, aproximadamente la mitad de ellos lo hizo, mientras que la otra mitad la miró con suma incredulidad. Sin embargo, Lily continuó. No sé qué pasó ni por qué pasó, pero de repente vi estas visiones del futuro. De y futuro, en realidad, un futuro que podría haber sido nuestro si no hubiera sido por mí. Vi el mundo dentro de unos años y aprendí todo lo que le había dado forma a lo que era. Los sueños eran tan vividos que parecían casi reales, como si lo hubiera vivido todo yo mismo. Después de un tiempo, me di cuenta de que se estaban convirtiéndose en realidad, y así supe que realmente estaba teniendo visiones proféticas. Barra Span. Alice echó otro vistazo a sus amigos. Aquellos que antes habían estado asombrados parecían ahora aún más asombrados. Aquellos que obviamente habían dudado de ella parecían incluso menos convencidos que antes. En mis sueños, el mundo se había convertido en un lugar aterrador donde muchos de nuestros amigos habían sido asesinados, y quien tú sabes todavía estaba ahí afuera, tratando de tomar el poder. La guerra todavía estaba en pleno apogeo y nuestros hijos tuvieron que crecer en un miedo constante. Al principio me asusté por lo que vi porque pensé que no podía haber hecho nada para evitar todas esas cosas terribles. Pensé que el futuro ya estaba escrito y que mis intentos de cambiarlo serían inútiles. Con el tiempo, descubrí que, después de todo, podía marcar la diferencia. Así nació Cassandra Quinn. Necesitaba advertir a la gente sobre las próximas tragedias, pero no quería que se revelara mi verdadera identidad, así que usé un nombre falso. ¿Y eso es todo? ¿De repente obtuviste la capacidad de predecir el futuro sin ningún motivo? Fue Docas Meadows quien decidió esta vez actuar como voz del escepticismo. Su voz baja y tranquila dictaba los pensamientos que claramente corrían por las mentes de muchos de sus amigos, a juzgar por los rostros igualmente impasibles de James, Mody y los hermanos Pruet. En realidad, no es nada raro que una bruja tenga un don latente de previsión que se activa cuando alcanza la madurez, sugirió Emeline Vance, la gran manto de Tebas no obtuvo su poder de clarividencia hasta que se convirtió en Hera. La vista es el más voluble de todos los dones mágicos. Eso es muy interesante, pero la cuestión no es si es posible, sino si es creíble. Su historia parece demasiado conveniente para ser verdad, afirmó. Respondió Dorcas. Evans miente sobre todo, dice. Añadió James. Alice tuvo que fruncir el ceño ante esto, pero luego se recordó a sí misma que no debía ser demasiado dura con James. Era un joven con el corazón roto y ciertamente no era del tipo que se guarda sus emociones para sí mismo. No se podía esperar que se portara bien. ¿Por qué mentiría? Preguntó Lirio. Miró fijamente a James, quien instantáneamente apartó su rostro de ella, ¿qué podría ganar si volviera aquí solo para escupir mentiras? Sabía cómo me recibirían incluso antes de venir aquí, así que si hubiera sido de mi interés decirle una mentira, habría preparado una mejor. Así son las cosas. Tal vez sea una espía. Gritó Fabián Prehuet. Lili puso los ojos en blanco. Sí, soy el miembro más nuevo del escuadrón mortífagos sangre sucia. Luchamos por nuestra propia opresión. Muy gracioso, pero eso no significa que no puedas estar mintiendo, dijo. Fabián insistió. ¿Cómo puedes siquiera demostrar que realmente eres Cassandra Quinn? Los ojos de Lili se dirigieron a Edgar Bones. Señor Bones, tengo entendido que eres una de las personas que recibió una carta personal de Cassandra Quinn. Edgar, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la velada, de repente se convirtió en el centro de atención. No fue hasta ahora que Alice se dio cuenta de que se había puesto pálido, probablemente tan pálido como la propia Alice. Eso es correcto, dijo. Admitió, mirando disculpándose al muy sorprendido Dumbledore, ella, ella me advirtió que no llevara a la familia a nuestra casa de verano en agosto pasado. Ella afirmó que algo terrible nos pasaría a todos si lo hacía, y que debería cuidarme las espaldas en el futuro porque quien tú sabes quería darnos un ejemplo. Al principio pensé que era una broma, pero luego Cassandra Quinn empezó a aparecer en todas las noticias y decidí seguir su consejo. Edgar, ¿por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado. Dijo Dumbledore. Parecía casi ofendido. Conozco a Albus y lo siento. Cassandra Quinn me dijo que no confiara en nadie, así que me guardé la carta. Solo se lo conté a mi esposa. Había una expresión extraña en el rostro de Dumbledore cuando se volvió hacia Lili. Hiciste bien en advertirle, pero debo repetir mi pregunta. ¿Por qué no me dijiste sobre esto? Podría haberte ayudado a aprovechar al máximo tu don. Los fríos ojos de Lili parpadearon cuando miró a Dumbledore. No estoy seguro, dijo. Ella respondió. Supongo que tenía miedo de que alguien pudiera abusar de esta información si caía en las manos equivocadas. ¿Predijiste la muerte de Sirius? Preguntó James. Un silencio incómodo siguió a su pregunta. No, dijo. Dijo Lirio. Esta vez fue ella quien evitó sus ojos, no era parte de mi visión. Entonces, ¿debemos creer que sufres un caso de precognición selectiva? Dorcas me adobé se burló. No. Es solo que el futuro ya había cambiado cuando sucedió. El ataque al ministerio nunca llegó tan lejos en el futuro como lo preví. Parece que mi clarividencia fue solo temporal. No he tenido ninguna visión nueva desde hace más de un año, así que supongo que cualquier habilidad profética que poseía ha desaparecido o está inactiva. ¿Cómo es posible que, realmente estás sugiriendo que, podremos abordar los detalles de tus visiones más adelante, dijo. Dijo Dumbledore, interrumpiendo a Dorcas Meadows y Fabian Prehuet antes de que pudieran terminar sus preguntas, quizás lo más sabio que podemos hacer ahora es terminar esta reunión. Todos deben estar muy cansados. Continuaremos esta discusión una vez que Lily y yo hayamos hablado de esto. Mientras tanto, supongo que todos estamos de acuerdo en que Lily puede volver a unirse a la Orden del Fénix. Al mirar a sus compañeros miembros de la Orden, Alice definitivamente se dio cuenta de que la decisión definitivamente no fue mutua. Al menos Dorcas Meadows, Alastormo Odi y los hermanos Prehuet todavía parecían muy escépticos. Sin embargo, conociendo el peso de la opinión de Dumbledore en situaciones como estas, Alice sabía que Lily sería aceptada sin importar qué. La reunión pronto concluyó y los invitados comenzaron a marcharse. Alice se tomó su tiempo para abrocharse el abrigo y ponerse la bufanda. Quería hablar con Lily antes de irse, pero quería hablar con ella a solas. Afortunadamente, Lily parecía tener la misma idea en mente. ¿Podrías mostrarme dónde está el baño? Preguntó y agarró a Alice por el brazo, nunca había estado aquí antes. Alice asintió y la llevó arriba. Notó que Dumbledore los siguió con la mirada hasta que salieron de su campo de visión. Una vez que llegaron al baño, Alice empujó a Lily adentro y cerró la puerta detrás de ellos. Entonces fuiste tú, dijo. Comenzó Alicia. Sí, dijo. Respondió Lily. Alice no sabía qué más decir. Sintió que lágrimas calientes aparecían en las esquinas de sus ojos mientras muchos meses de miedo reprimido finalmente comenzaban a salir a la superficie. ¿Está todo bien con Neville? Preguntó Lirio. Sí, dijo. Alice respondió. Está vivo y bien. Alice suspiró, sintiéndose como un globo desinflado. Cuando recibió por primera vez una palabra de advertencia de alguien llamada Cassandra Quinn, no sabía qué hacer. La carta decía que Lord Voldemort estaría apuntando a toda su familia porque su hijo no nacido estaba destinado a vencer al Señor Oscuro, o eso era lo que él creía, porque la fecha de nacimiento de Neville indicaba que cierta profecía se refería al hijo. De Alice y Frank Longbotton. Al principio, pensó que tenía que ser algún tipo de broma de mal gusto, pero pronto las profecías de Cassandra Quinn aparecieron en todos los periódicos y Alice decidió prestar atención a su advertencia. ¿Pero te has encargado de eso? Lily persistió. ¿Has escondido a Neville en algún lugar seguro, como te sugerí? Mejor. ¿Mentimos sobre su cumpleaños? Dijo. Alice dijo sin aliento. Se sintió extrañamente aliviado. Ella había estado guardando este secreto durante meses y de alguna manera se sentía bien poder finalmente contárselo a alguien. En realidad nació a finales de julio, y no a principios de septiembre como les dijimos a todos los demás. Frank y yo fuimos a quedarnos en la casa de su madre cuando debía. Todo salió bien y Neville vino a este mundo a principios de mes, tal como lo habías predicho. Esperamos un mes entero hasta que anunciamos que había nacido Neville. Su cumpleaños oficial es a principios de septiembre. Si quien tú sabes está buscando un niño que nació entre julio y agosto, no irá tras Neville. No tenemos que ocultarlo. A partir de ahora, Frank y yo, la madre de Frank y tú somos los únicos que sabemos la verdad. Los ojos de Lily se abrieron como platos. Alice, eso es brillante. Dijo, tomando a Alice entre sus brazos en un torbellino de emoción, eso es mucho más inteligente de lo que tenía en mente. Alice le devolvió el abrazo, sintiéndose muy aliviada, aunque sabía que el peligro no había terminado exactamente mientras la guerra continuara. Lily suspiró y se demoró en el abrazo como si hubiera pasado toda una vida desde que alguien la abrazó. Esto hizo que Alice se sintiera algo incómoda, ya que las dos nunca habían sido amigas cercanas, pero permitió que Lily se quedara donde estaba todo el tiempo que quisiera. No pudo evitar sentirse triste porque una persona tan joven e inexperta como Lily se hubiera visto obligada a asumir semejante responsabilidad. Alice no la conocía muy bien, pero había deducido que Lily era muy brillante y muy valiente. Aún así, llevaba una carga pesada y Alice, por su parte, no podía reprocharle que se hubiera tomado un tiempo fuera de la guerra después de descubrir su don. ¿Puedes decirme qué fue exactamente lo que viste en nuestro futuro? Preguntó tentativamente. No estaba segura de querer saberlo, pero la curiosidad se apoderó de ella. Lily se apartó de ella y le dirigió una mirada angustiada. Tu hijo está siendo perseguido por los mortífagos debido a la profecía. Toda tu familia fue atacada unos meses después de su primer cumpleaños. Él creció, sin padres. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alice. Y ahora que la profecía ya no se le puede aplicar a él, ¿estamos todos a salvo? Lily negó con la cabeza. Lo siento, pero no lo sé. He enredado este hilo en particular a tiempo para siempre, y lo que vi ya no refleja lo que le va a pasar a tu familia. Con suerte, todos saldréis sanos y salvos de esto, pero cualquier cosa puede pasar. Solo recuerda mantener en secreto el verdadero cumpleaños de Neville. Nunca le digas a nadie la verdad. Ni siquiera personas en las que crees que puedes confiar. Ni siquiera Dumbledore. Había algo desagradable en su voz cuando pronunció el nombre de Dumbledore. Alice quería saber más al respecto, pero decidió conformarse con su consejo. No lo haré, dijo. Dijo ella, asintiendo con firmeza. Buena suerte, entonces. A todos ustedes. ¿Crees en ello? ¿En la profecía? Alice preguntó rápidamente justo cuando Lily estaba a punto de irse. ¿Neville realmente está destinado a derribar a quien tú sabes? Lily hizo una pausa y pareció pensar mucho antes de responder. No creo que nadie esté destinado a hacer nada. Si algo aprendí el año pasado es que todo puede cambiar. Cualquier cosa y cualquiera. ¿Pero quién sabe? Quizás derrote a Voldemort después de todo. El tiempo lo dirá. La confusa reunión había dejado a Alastor Moody seguro de una sola cosa. Que Lily Evans era una mentirosa. No necesitó la ayuda de sus numerosos detectores de mentiras para darse cuenta de que ella no había dicho una palabra sincera durante toda la velada. Después de 30 años de experiencia como Auror, Moody creía que había desarrollado la habilidad de oler la deshonestidad desde la distancia. Evans definitivamente apestaba a eso. Incluso si la historia no hubiera sido estúpidamente conveniente y llena de agujeros, cualquiera con dos dedos de frente podría haberse dado cuenta de que no estaba siendo del todo sincera. Sus gestos, el tono de su voz, la expresión de su rostro, todo en ella la hacía parecer poco confiable. ¿Y su apariencia? Parecía una niña pequeña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. Se podía decir mucho sobre una persona por la forma en que vestía, y el atuendo de Evans pertenecía a una persona que deseaba desesperadamente que la tomaran en serio. Moody podía ver a través de ella. Ella era una pretendiente. No podía creer que Dumbledore estuviera comprando el estiércol de dragón que ella intentaba darles de comer. Ella no estaba bajo Imperius, eso era seguro. Había probado en silencio todos los hechizos reveladores de maldiciones que conocía sobre ella mientras los demás la bombardeaban con preguntas, y no había resultado nada. Eso todavía no descartaba la posibilidad de que estuviera trabajando para Voldemort. Quizás Evans tenía un motivo para recurrir a los mortifados. La gente hacía todo tipo de estupideces por miedo y codicia. De cualquier manera, Moody estaba dispuesto a seguir el juego y pretender creer en sus endebles excusas mientras le tomara descubrir por qué estaba mintiendo, y cómo sabía todas las cosas que sabía. No se tragó la ridícula historia del evidente ni por un segundo, pero ella obviamente tenía cierto acceso al conocimiento sobre el futuro. También quería saber qué esperaba ella ganar con todo esto. Una vez que descubriera lo que ella buscaba, la verdad sería revelada. Él la estaba esperando cuando ella bajó las escaleras. La paciencia no era una virtud suya, pero estaba tratando de ejercitarla cuando la saludó con un gesto de mal humor en lugar de estrangularla para obtener respuestas. Oye, ella dijo. Gracias por no cerrarme la puerta en la cara. No puedo decir que no se me haya pasado por la cabeza. Ella le dedicó una sonrisa rígida y se sentó en el escalón más bajo. Necesito preguntarte algo, aunque sé que no confías en mí, dijo. Ella dijo. Tienes razón. No te culpo, dijo. Dijo, y él esperaba que ella siguiera con otra disculpa, pero en lugar de eso, simplemente lo dejó así. ¿Qué quieres, Evans? Ella se enderezó y lo miró a los ojos. ¿Le enseñaste a James y Sirius a batirse en duelo el año pasado, no? Quiero que tú también me enseñes. Las maldiciones, las defensas y cosas así nunca han sido algo en lo que sobresalgo, y me temo que no puedo defenderme en lo que respecta a la batalla. He estado practicando por mi cuenta, pero me iría mucho mejor con un tutor. Moody sopesó sus palabras. Enseñar a la generación más joven a defenderse era precisamente para lo que estaba la orden, pero él no tenía ningún deseo de ayudarla antes de saber lo que estaba haciendo. ¿Por qué quieres aprender a pelear? Preguntó, sin tener paciencia para nada más que una pregunta directa. Había un misterio en sus ojos, uno que él ni siquiera podía empezar a desentrañar con solo mirarla. Sigo ahogándome en problemas. También podría aprender a negar. Ella dijo. Su respuesta le hizo sonreír involuntariamente. Incluso ahora, la chica Evans parecía encontrar su camino bajo su piel, y sentía una inexplicable necesidad de confiar en ella. A Moody le había. Evans, había una vez. Ella no había sido el miembro más poderoso ni el más talentoso de la orden, pero había algo en ella, una chispa peculiar que le había dado la sensación visceral de que estaba en presencia de una joven que estaba destinada a para convertirse en algo especial. Ella era inteligente, inflexible y persistente, una combinación de cualidades esenciales que le recordaban a los mejores aurores que había conocido en su vida. Pero luego ella se fue y abandonó la orden como una cobarde y él se vio obligado a olvidarla, pensando que se había equivocado con ella. Y ahora ella estaba de regreso con la historia más absurda que jamás había escuchado y, sin embargo, una parte de él estaba inclinada a creerla. Sus instintos le decían que confiara en ella y dudara de ella, y no sabía cómo clasificar los mensajes contradictorios. Evans, dijo con severidad. Necesito saber exactamente a qué tipo de juego estás jugando aquí. Él miró fijamente sus llamativos ojos verdes, todavía incapaz de resolver el enigma que presentaba la mirada de sus ojos. No es un juego, dijo. Ella dijo. Es una apuesta. Todo lo que quiso decir después de eso se perdió para siempre, porque Dumbledore había entrado en la habitación y ella inmediatamente cerró la boca. Mody notó lo oscuros y turbios que se volvían sus ojos cuando miraba al viejo mago, y lo añadió a la larga lista de cosas desconcertantes que pretendía investigar más tarde. Ahí estás, Lily, dijo. Dijo Dumbledore, estaba empezando a temer que te hubieras ido antes de que tuviéramos la oportunidad de hablar. Mody tomó esto como una señal para irse, pero no fue muy lejos. Subió las escaleras y se perdió de la vista de Dumbledore, pero permaneció al alcance del oído de los dos. ¿Qué sucede, profesor? Escuchó a Lily preguntar. Tú eres visiones tuyas. Deberías visitarme mañana durante la cena y contarme todo lo que sabes sobre el futuro. Es mejor si nos guardamos los detalles para nosotros mismos. El resto de la orden no debería saber más de lo necesario. Una persona irreflexiva podría causar mucho daño con tal conocimiento. Estoy de acuerdo, ella respondió. Nadie debería tener tanto poder en sus manos. Ya es bastante malo que lo haga. Por eso me guardo para mí todo mi conocimiento sobre el futuro. Me temo que no puedo reunirme contigo mañana para cenar. Un pesado silencio siguió a esta revelación. Lo siento, Lily, pero no estoy segura de entenderte. Tengo el deber de prevenir las tragedias que he previsto, pero también debo asegurarme de que ninguna información caiga en las manos equivocadas. Eso significa que no puedo dejar que nadie sepa las cosas que sé hasta que sea absolutamente necesario. Ni siquiera tú. Modi arqueó las cejas y solo pudo asumir que Dumbledore estaba haciendo lo mismo. Así no es como funciona la orden del Fénix, dice. Dijo Dumbledore, sonando extrañamente sin humor, si deseas volver a unirte a la orden, debes honrar mi liderazgo. No puedo ayudarte a menos que me cuentes todo. Si quieres trabajar conmigo, tendrás que aceptar mis términos, dice. Evans respondió con frialdad. Quiero opinar sobre lo que se hace con la información que proporcionó. Solo te diré lo que necesitas saber, y solo cuando necesites saberlo. No responderé preguntas que no quiero responder. Si no puedo confiar en que usted respetará estos deseos, me temo que tendré que recurrir a otra persona. Dumbledore no dijo nada a esto. Modi pudo escuchar a Evans agarrar su abrigo y ponérselo, y luego Dumbledore habló de nuevo. Consideraré esto. Desearía que confiaras en mí lo suficiente como para contarme todo, pero entiendo que quieras tener cuidado. El conocimiento es poder. No, dijo. Dijo Evans, es soledad. Una vez que escuchó que se abría y cerraba la puerta, Modi bajó las escaleras. Dumbledore estaba parado justo donde lo había dejado, y su fría y acerada mirada estaba quemando un agujero en la puerta por la que Evans acababa de salir. ¿Estabas escuchando eso? Preguntó. Sí. La señorita Evans me ha sorprendido muchas veces esta noche. ¿Quién hubiera pensado que una chica sencilla como ella crecería y se convertiría en una joven tan inteligente? Voy a tener que tomarme mi tiempo con este. Modi miró a su viejo amigo y una sensación desagradable le pellizcó las entrañas. Dumbledore había sido su amigo y aliado durante décadas, pero siempre había algo en la forma en que trataba a las personas que hacía que Modi se sintiera sucio. Ahora no podía evitar preguntarse si el desdén en los ojos de Evans tenía algo que ver con lo que ella sabía sobre lo que estaba por venir. ¿Crees en todo lo que ella dice? Preguntó Modi. Creo algo de eso, pero ella claramente está ocultando algo. Y ella también miente. La pregunta es ¿por qué? Dumbledore respondió, acariciándose la barba pensativamente. Vamos a seguirle la corriente, por ahora. Cuando se sienta cómoda, será más fácil abrirla. El estómago de Modi dio un vuelco. Era una noche fría, pero a James no le importaba si se congelaba. Lily tenía que salir de casa tarde o temprano, y James estaría afuera esperándola cuando lo hiciera. No había manera de que ella fuera a evitarlo ahora. No estaba muy seguro de lo que quería de ella. Ni siquiera sabía lo que sentía por ella. Fuera lo que fuese, era oscuro y fuerte, tan fuerte que le resultaba difícil quedarse quieto, y no podría tener un momento de paz si no podía desatarlo. Lo menos que podía hacer era mirarlo y presenciar lo que le había hecho. Lo que sea que él terminó diciéndole, ella se lo merecía. No podía seguir fingiendo que el pasado no era real, como si no lo hubiera amado, no hubiera vivido con él y casi se hubiera casado con él antes de dejarlo sin una explicación adecuada. Esta cosa de evidente sonaba como otra mentira, algo que ella acaba de decir para desviarlos a todos de descubrir la verdad. James estaba harto de que lo mantuvieran en la oscuridad. Quería respuestas. Cuando finalmente la vio salir, se abalanzó sobre ella desde las sombras y le bloqueó el paso, obligándola a enfrentar su cruda ira. Hubo un destello de miedo en sus ojos cuando lo miró por primera vez, pero pronto fue reemplazado por la misma mirada arrogante que había tenido toda la noche. Pensé que ya te habías ido, dijo. Ella dijo. Tú lo deseas. ¿Algo que quieras decirme? Dudó, pero no dejó que ninguna de sus dudas se mostrara. ¿Qué quería decirle? Que estaba enojado con ella. Que la había extrañado. Que no se había sentido bien en meses. Que había confiado en ella, que ella lo había traicionado, y que sentía como si le hubiera arrancado las entrañas y lo había dejado sangrar, y que se sentía perdido sin ella, solo quería que supieras que no creo ni una palabra de lo que estás diciendo, dijo. Dijo en su lugar. Reuní tantas cosas. Creo que eres un mentiroso. Sé que eres. No me importa lo que pienses. Ella se estaba alejando ahora, pero James la alcanzó. Ella no se escaparía tan fácilmente. ¿De verdad crees que puedes volver aquí, como si nunca te hubieras ido? ¿Y qué adivino eres? Ni siquiera pudiste salvar a Sirius. Apuesto a que lo dejaste morir a propósito. Se detuvo y giró sobre sus talones. Sus ojos verdes estaban llenos de rabia. ¿No crees que lo habría salvado si hubiera podido? Ella siseó, él era uno de mis mejores amigos, y daría cualquier cosa para recuperarlo. Que te jodan por siquiera pensar que lo quería muerto. Y mientras estamos allí, que te jodan por lo que le hiciste a Severus. Él parpadeó. Le tomó un tiempo darse cuenta de a qué se refería, y aún así no logró ver cómo se relacionaba el incidente con su discusión. Lloriqueo. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? Lo atacaste y le hiciste perder su trabajo. Podría haber muerto si te hubieras salido con la tuya. Así que no me hables como si fueras el héroe de esta historia. James puso los ojos en blanco. ¿Por qué te importa? Es un mortífago. Ni siquiera has hablado con él desde entonces, ¿qué? ¿Sexto año? Pensé que estabas lo suficientemente cuerdo como para verlo tal como es en realidad. Yo soy, ella dijo muy seriamente. Él es el mejor amigo que he tenido y un mejor hombre de lo que tú jamás serás. James no podía creer lo que estaba escuchando. No era así como se había imaginado este enfrentamiento. Ella lo había aplastado y, sin embargo, no se arrepentía ni remotamente. Era ella completamente desalmada. Y ahora estaba defendiendo a Snape, como si vengarse de un mortífago fuera el mayor pecado entre los dos. ¿En qué realidad vivió ella? En el fondo, James reconocía que había sido un poco idiota cuando era más joven, pero nada de lo que había hecho era ni la mitad de malo que las cosas que Snape hacía en la oscuridad. Snape era malvado, y cualquiera que pensar a lo contrario tenía que ser ciego, estúpido o tan malvado como él. Si crees que Snape es inocente, estás loco. Pero eso realmente no me sorprende. Resulta que eres todo tipo de cosas que nunca me di cuenta de que eras. Eso es cierto. Sabes muy poco sobre mí, y menos aún sobre Severus, dijo. Ella dijo. Quería sondear su mente un poco más, solo para tener una mejor idea de que la estaba volviendo tan loca, pero ella terminó su conversación antes de que él tuviera otra oportunidad de hablar. Realmente no tengo tiempo para esto, James, dijo. Ella dijo. No tengo tiempo para ti y tu infantilismo, y no quiero saber nunca más que has estado atormentando a Severus otra vez. No me conviertas en tu enemigo. Yo no comencé esto. Y nunca dije nada sobre convertirme en enemigos, dijo. James respondió. Si hubiera sido por mí, nos habríamos casado. Sus ojos lo atravesaron como flechas. Sí. Pero dije no. Con eso, ella se fue y James se quedó solo en la calle, demasiado aturdido por la profundidad de su crueldad para decirle una palabra más. Cuando finalmente volvió en sí, hizo lo que siempre hacía cuando estaba enojado. Sacó su varita y destruyó un bote de basura con una bola de fuego. Lineline 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 Lineline. Era el día más frío de diciembre y el apartamento de Lily parecía una nevera. Estaba acostada en su cama o, más exactamente, sobre un colchón en el suelo. Tenía la intención de comprar una cama desde que se mudó, pero nunca encontró tiempo para hacerlo, debajo de una gruesa pila de mantas, pero todavía temblaba tanto que apenas podía concentrarse en el libro que estaba leyendo, Morella la vida sin muerte de Amaranta. Una extensa historia de la búsqueda de la inmortalidad por parte de los magos. Como si sus sentidos ya no estuvieran lo suficientemente embotados, también sintió como si le hubieran aboceteado con una sartén. No había dormido en toda la semana y su cuerpo gritaba por todas partes. Le dolían todos los músculos y le palpitaba la cabeza como si alguien le estuviera apretando el cráneo. Al igual que Severus antes que ella, se encontró incapaz de dormir porque sus muchas tareas la mantenían ocupada desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Sus preocupaciones y miedos a menudo la mantenían despierta durante el resto de las horas del día. Muchas cosas habían cambiado desde agosto, cuando Lily todavía estaba desempleada, sola y llorando la pérdida de su hijo. Se había mudado de la casa de Petunia y conseguido un lugar propio. Un estudio infestado de ratas en Londres que apenas podía permitirse. Había conseguido un trabajo como subeditora de la revista Bruja Semanal. Se cortó el pelo, perdió mucho peso y adquirió el hábito de practicar contra maldiciones, o plumancia y otras habilidades útiles todas las mañanas. Se había puesto en contacto con la Orden del Fénix y se reveló como Cassandra Quinn, la extraordinaria vidente. Ella todavía estaba de luto por Harry. Se había sentido mareada desde el encuentro con Dumbledore y el resto de la Orden, como si acabara de escalar una montaña y mirara hacia abajo por primera vez. Había estado moviendo los hilos de izquierda de derecha desde que Sirius había muerto, pero recién ahora comenzaba a sentirse real. Que ella estaba en realidad haciendo esto, inquietante. El universo como si fuera suyo. Desde febrero, Lily solo había tenido cuatro cosas en mente. En primer lugar, necesitaba llevar a Harry a un lugar seguro. Esta había sido su principal prioridad, lo que la había mantenido alejada del mundo mágico durante los siguientes ocho meses, pero no le había impedido planear y planear cómo lidiar con el resto de su lista de tareas pendientes. En segundo lugar, había jurado salvar a todas y cada una de las víctimas de un ataque y asesinato de mortífagos que ella supiera. Había escrito docenas y docenas de cartas a víctimas potenciales de Voldemort y, a veces, al diario El Profeta solo para que todos supieran de su existencia. Temía que la gente no creyera las advertencias de Cassandra Quinn si no tenían pruebas de su competencia. Aquí, el diario de Severus había demostrado ser inmensamente útil. Había utilizado todos los hechizos de mejora de la memoria de su repertorio para poder recordar hasta la última página del libro, que contenía relatos detallados de las operaciones de Voldemort durante la guerra. Ahora sabía todo lo que Severus había en ese momento y usó su conocimiento para advertir a la gente sobre ataques inminentes. Muchos de los complots de Voldemort habían sido frustrados en el último minuto gracias a las profecías de Cassandra Quinn. Aún así, Lily no había podido rescatar a todos. El Profesor Flitwick, que había estado vivo y coleando en el futuro, había sido asesinado por mortífagos en Oxmeade. Lily había logrado evitar el primer intento de asesinato de Wesley Thomas, un mago de sangre pura que se había negado a unirse a Voldemort, pero un mes después el pobre hombre había sido asesinado de todos modos. Una librería propiedad de una bruja nacida de Mugles había sido incendiada, a pesar de que no había ninguna mención de tal evento en el diario de Severus. Estaba claro que cuanto más alteraba el presente, menos precisas se volvían sus predicciones a medida que la historia se reformaba y se adentraba más en lo desconocido. Un día sería como si nunca hubiera visto el futuro. Pero ella no sería débil. Nunca más. Había pensado en su plan de batalla durante mucho tiempo y al final llegó a la conclusión de que necesitaba trabajar con la orden si realmente quería marcar la diferencia. Escribir cartas de advertencia a individuos era algo que podía hacer sola, pero para todo lo demás iba a necesitar aliados. Necesitaba descubrir cómo derrotar tanto a Voldemort como a su grupo de devotos seguidores, y simplemente no podía hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de manos y mentes más fuertes. Pero ella no iba a ser su sirvienta silenciosa. No iba a revelar sus secretos sólo para ver a Dumbledore usarlos para sus propios fines retorcidos. Ella iba a trabajar con la orden, pero no para ellos. Afortunadamente, Dumbledore había aceptado sus condiciones. Le había escrito después de la reunión para informarle que la orden agradecía cualquier ayuda que ella estuviera dispuesta a brindarle y que sus opiniones siempre serían respetadas. No estaba segura de confiar en él, pero era un comienzo. En tercer lugar, Lily planeaba encontrar una manera de vencer a Voldemort para toda la eternidad. Ella todavía estaba trabajando en ello. Todavía no sabía cómo habían derrotado a Voldemort en el futuro. Sabía que Dumbledore había estado trabajando con Arry para deshacer los hechizos que habían hecho inmortal al Señor Oscuro, pero no estaba familiarizada con los detalles de su plan. Todo lo que sabía era lo que Severus le había dicho, y no era mucho. Dumbledore lo había mantenido en la ignorancia la mayor parte del tiempo, temiendo que Voldemort pudiera descubrir su plan a través de Severus. Severus le había dicho que el plan tenía algo que ver con ciertas reliquias, un anillo maldito y la espada de Godric Gryffindor, por ejemplo, pero no sabía que tenían esos objetos en común, o cómo se relacionaban todos. A la inmortalidad de Voldemort. Antes de regresar al pasado, Lily había leído todo sobre la caída de Voldemort en los periódicos, pero ninguno reveló los detalles de su muerte. Ella nunca supo cómo Voldemort se había vuelto inmortal o por qué había vuelto a ser mortal. Podía ver por qué. Uno no filtraría exactamente el secreto de la vida eterna a la prensa como si fuera un chisme de celebridades. Quizás las únicas personas que sabían la verdad eran Harry y sus aliados más cercanos. Pero si ellos lo habían descubierto, ella también podría hacerlo. Saber que Harry finalmente había roto las defensas de Voldemort le dio fe, por lo que pasó la mayor parte de sus noches investigando para descubrir cómo Voldemort se había vuelto invencible. Descubrir la clave de la inmortalidad no sería fácil, pero era posible. Y en cualquier caso, no podría ser más difícil que aprender a viajar en el tiempo. Por último, tenía la intención de encontrar a Severus. Miró a Sitche, su nueva lechuza, y se preguntó si debería intentar escribirle otra carta más. ¿Le llegaría esta vez o Sitche regresaría con un sobre sin abrir? Lily ya le había enviado a Severus docenas de mensajes y aún no había recibido respuesta a ninguno de ellos. Al principio, pensó que simplemente estaba demasiado enojado con ella para responder, pero luego descubrió que Severus había desaparecido. James lo había atacado en Oxmea de un par de semanas después de la muerte de Sirius, y desde entonces había abandonado Hogwarts. Nadie parecía saber a dónde había ido después de eso. A nadie le importó. Ella imaginó que él podría haberse vuelto imposible de rastrear debido a James. Tal vez temía que James lo localizara e intentara asesinarlo nuevamente. También era posible que él no pudiera responder a sus cartas porque ya estaba muerto, pero trató de no pensar en eso. Finalmente decidió visitar al padre de Severus, que todavía vivía en Spinner Send. Tenía la esperanza de saber dónde estaba Severus, pero Tobías Slepé no había visto a su hijo en años. Lily y el señor Slepé, que se parecía mucho a su hijo, salvo por el tupido bigote, habían intercambiado algunas palabras junto a la puerta principal. Ella no había aprendido nada nuevo de él. Él le había dicho que Severus se había marchado furioso después de una pelea años atrás y que nunca había regresado. Ella le había dejado su número de teléfono, se había comprado un teléfono gracias a Petunia, y le había pedido que la contactara si Severus aparecía. Si lo encuentras, dijo. El señor Slepé le había dicho antes de que ella se fuera. Dile que venga a tomar una taza. Desde ese día, había tenido muy poca suerte al intentar encontrarlo. Había intentado localizarlo utilizando varios hechizos de rastreo, sin resultados. Había visitado cervecerías de pociones, herbarios, boticarios, lugares a los que imaginaba que él podría haber acudido en busca de trabajo, pero fue en vano. Se había puesto en contacto con el personal de Hogwarts con varias excusas para preguntar sobre su antiguo maestro de pociones, pero ninguno de ellos podía decir dónde estaba ahora. Dondequiera que estuviera Severus, claramente mantenía un perfil muy bajo. Si es que estuviera vivo. Cada día, la idea de que algo terrible le había pasado a Severus parecía más y más probable. Tenía que considerar la miserable posibilidad de que yaciera en una tumba anónima, brutalmente asesinado por cualquiera de las personas que querían su muerte. Quizás había caído en el campo de batalla y su muerte simplemente no había sido anunciada. Quizás James lo había encontrado y había terminado lo que había comenzado en las tres escobas. Podría haber sido asesinado por un compañero mortífago o por el propio Voldemort por cualquier motivo. O tal vez había sido capturado y actualmente estaba siendo retenido y torturado para obtener información en alguna base secreta de Aurores. Ella todavía estaba tratando de encontrarlo, pero la verdad era que ni siquiera sabía dónde buscarlo. La única forma segura de contactarlo era aparecer en el sitio del ataque de un mortífago y llamarlo por su nombre, pero ni siquiera ella era lo suficientemente descarada y estúpida como para llamar a eso un plan decente. Que ambos murieran en el fuego cruzado no era su idea de una reunión romántica. Una vez más, Lily pensó en la última vez que había visto a Severus. Intentó recordar cómo habían sentido sus manos cuando se movían arriba y abajo sobre su piel desnuda, pero el recuerdo de esa noche se estaba desvaneciendo. Aún así, fue suficiente para descarrilar sus pensamientos. Dejó su libro, sabiendo que no iba a poder leer más ese día. Era solo la tarde, pero ya estaba agotada. Ser consultora a tiempo parcial de la Orden del Fénix mientras intentaba descubrir una forma de derrotar a Voldemort y al mismo tiempo buscaba obsesivamente a Severus realmente le estaba pasando factura ahora que también intentaba mantener un trabajo diario. Tenía la sensación de que no iba a durar mucho en bruja semanal si seguía apareciendo en la oficina tan cansada que apenas podía mantenerse erguido, y mucho menos trabajar. Necesitaba dormir, preferiblemente durante todo el fin de semana. Fue al armario de la cocina y cogió un frasco de somnífero suave. Estaba vacío. Consideró brevemente intentar conciliar el sueño sin la ayuda de una poción, pero temía terminar mirando al techo durante horas. Se sintió más prudente tomar un abrigo y dirigirse al callejón Diagón para un rápido recorrido de suministros. Veinte minutos más tarde, se encontró en Babosa y Gingers farmacéuticos mirando una selección de pociones para dormir, todas cuidadosamente alineadas en una exhibición. Caso. Se burló de las cervezas preparadas ridículamente caras y estaba a punto de darse la vuelta y recoger los ingredientes para hacer una cuando algo llamó su atención. Su cuerpo reaccionó instantáneamente, como si hubiera sido alcanzada por un rayo, y no fue hasta un segundo después cuando su mente se dio cuenta de lo que estaba mirando. Allí, justo al nivel de sus ojos, había un pequeño frasco de poción Rehamsade. No había nada peculiar en la poción en sí. Fue la etiqueta escrita a mano lo que la hizo contener el aliento y agarrar el vial con mano temblorosa. Le había escrito docenas, tal vez cientos de cartas a lo largo de su vida. Conocía su letra tan bien como conocía el sonido de su voz. Cuando trazó las letras con el dedo, casi podía imaginarse su mano entintándolas. Esta poción había sido elaborada y embotellada por Severus Snape. Estaba absolutamente segura de ello. Ahora todo lo que tenía que hacer era descubrir de dónde había venido y encontraría el camino de regreso a él. Después de algunas mentiras estratégicas, un par de amenazas veladas y una sugerencia sexual encubierta, convenció al cajero para que le dijera cómo ponerse en contacto con el proveedor independiente que le había proporcionado la poción. El hombre detrás del mostrador había escrito el nombre del proveedor en una hoja de papel, que Lily aceptó con la mayor calma posible antes de salir corriendo a la calle. Allí abrió el papel doblado y casi gritó de alegría cuando leyó lo que estaba escrito en él. Sin dirección, pero no importaba. Todo lo que necesitaba era un nombre para hacerle llegar su carta. Y si Sebastián Espectre no era el nombre de guerra de cierta persona, se iba a comer las botas. Esa noche, redactó una carta para el señor Espectre. Eligió sus palabras con mucho cuidado, en caso de que la carta terminara en las manos equivocadas, y esperaba que el breve y críptico mensaje fuera suficiente para despertar el interés de Severus. Querida señora, necesitamos hablar sobre el príncipe mestizo. Con cuidado, Joe le entregó la carta a Sike y besó al mochuelo para pedirle buena suerte, rezando para que esta vez su búsqueda diera resultados. Pasaron unos días. Siguió esperando la respuesta que nunca llegó, preguntándose si había cometido un error al suponer que Severus Slape y Sebastián Espectre eran la misma persona. El jueves estaba hecha un desastre. Severus todavía no le había respondido, y toda la terrible experiencia comenzaba a aparecer otro callejón sin salida. Aún así, seguía mirando la ventana de la oficina en el trabajo, esperando ver una lechuza con una carta en el pico posada en el alféizar de la ventana cada vez que miraba hacia afuera. Ella nunca lo hizo. No está mal. En realidad, es bastante agradable. Dijo Martina Maiciel, una editora de moda chismosa que compartía oficina con Lili. Estaban tomando un descanso y Lili estaba recostada en su silla tratando de obligarse a comer algo. No había tenido apetito en toda la semana. Martina estaba tomando su té junto a la ventana y contemplando la concurrida calle detrás del cristal. ¿Qué es? Preguntó Lirio. Ese hombre al que has estado mirando todo el día, dijo. Martina respondió. Un tipo de aspecto extraño, pero en el buen sentido. Alto, oscuro y misterioso, Lili levantó la cabeza. ¿Qué hombre? Martina le sonrió. Oh, vamos. No soy estúpido, dijo. Ella dijo. Has estado mirando con nostalgia afuera todo el día, y esta debe ser la octava vez hoy que pillo a ese tipo parado al otro lado de la calle mirando hacia aquí. Puedo ver la conexión aquí. Lili corrió hacia la ventana y miró afuera a través del cristal helado. Y allí estaba él, justo al otro lado de la calle, tal como había dicho Martina. Una figura alta vestida de negro, parada más allá de la multitud en movimiento. No podía verlo bien debido a toda la gente que había entre ellos, y un segundo después no podía verlo en absoluto. Entonces, ¿quién es él? Martina preguntó. ¿Examante o futuro amante? Lili no tuvo tiempo de responder. Salió corriendo por la puerta y salió a la calle sin siquiera ponerse el abrigo. Para ti. Gritó, y no le importó quién la oyera. Se dio la vuelta tratando de vislumbrar cabello negro o piel pálida en el mar de extraños, pero no podía verlo por ninguna parte. Se abrió paso entre la multitud y lo llamó por su nombre muchas veces. La gente la miraba extrañada y seguía empujándola, hasta que casi se cae a la nieve. Alguien la ayudó a ponerse de pie y avanzó calle abajo. Severus no estaba allí. Ya no, si es que hubiera estado allí. Regresó a la oficina con el corazón apesadumbrado y se encontró con los ojos muy abiertos de Martina. ¿Qué diablos fue todo eso? No importa. Me pareció ver a alguien que conocía. No fue él. Los ojos de Martina se agudizaron con interés. Debe haber sido una gran persona para hacerte correr por la nieve de esa manera. Sí, dijo. Dijo Lily, y se sentó en su escritorio, pero no era él. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Se sintió tonta por haber pensado que el hombre del otro lado de la calle realmente podría haber sido Severus. Por supuesto que no había sido él. Ella simplemente se estaba obligando a ver lo que quería ver, y ni siquiera por primera vez. Tenía tantas ganas de encontrarlo que miró dos veces a cada hombre alto vestido de negro con el que pasaba. Era engañosamente fácil imaginárselo allí parado justo a su alcance. No fue hasta más tarde ese día cuando metió la mano en el bolsillo de su cárdigan y sintió algo allí. Un trozo de papel, cuidadosamente doblado por la mitad, completamente desconocido para sus ojos. La letra, sin embargo, le resultaba demasiado familiar. Deja de intentar encontrarme. LINE 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 A veces, cuando Lily pensaba en Severus, su corazón se hinchaba con tanto deseo insatisfecho que sentía que estaba a punto de consumirse. A veces, pensar en él la llenaba de la calidez suficiente para superar otro día solitario. Esta vez, sin embargo, sintió ganas de darle un puñetazo en la cara. Todos estos meses había estado enferma de preocupación porque ni siquiera sabía si él todavía estaba vivo. Ella había estado gritando su nombre en el viento hasta que su garganta se puso en carne viva y dolorida, y él la había escuchado todo el tiempo. Sabía muy bien que ella lo había estado buscando. Definitivamente había recibido sus cartas y tal vez incluso las había leído. Simplemente no le había importado responder. Pensar que el mayor obstáculo entre ellos había sido el propio Severus todo el tiempo. GILIPOLLAS Después de esa crucial tarde del jueves, las pociones de calidad de Sebastián Espectre ya no estaban disponibles en Babosa y Higgers. Lily intentó localizarlo, pero todas las referencias al señor Espectre habían desaparecido misteriosamente de todos los libros y registros que echó un vistazo. Ella le escribía cartas enojadas, pero Siche se las devolvía todas con una mirada confusa en sus grandes ojos. Claramente, ahora se había vuelto imposible de rastrear. Él era mucho mejor desapareciendo que ella encontrando cosas. Pero ella era más testaruda. Ella siempre lo había sido. Si Severus realmente no quería tener nada que ver con ella, tenía que salir y decírselo a la cara. De lo contrario, ella no iba a renunciar a él. Ella no terminó hasta que lo vio, habló con él y lo convenció de que dejara de Voldemort. El otro Severus había pasado su vida siendo acosado por hombres crueles y poderosos, todo por las malas decisiones que había tomado en su juventud. Había sufrido solo y finalmente murió solo. Mientras Severus permaneciera con los mortífagos, su historia terminaría igual de miserable. Lily no iba a permitir que eso sucediera. Ella se aseguraría de que esta vez su vida fuera mejor, incluso si tuviera que sacarlo de las garras de Voldemort con sus propias manos. Solo entonces ella escucharía si él le dijera que lo dejara en paz. Quemó la nota que Severus le había enviado y siguió buscándolo. Pasaron algunas semanas. Lily siguió escribiendo a posibles víctimas de mortífagos y les advirtió sobre los peligros que estaban a punto de enfrentar, aunque en ese momento sospechaba de la exactitud de sus predicciones. Habían cambiado tantas cosas que dudaba que la mitad de los asesinatos que se propuso evitar fueran a ocurrir en este enredado hilo de tiempo. Aún así, no había nada de malo en decirle a la gente que se cuidara las espaldas. Inició sus sesiones con Alastor Moody. Se reunían todos los domingos y él le enseñó maldiciones, contra maldiciones y otras habilidades útiles, ayudándola a convertirse más en una luchadora y menos en un objetivo ambulante. Estaba mostrando una mejora constante, aunque sabía que nunca llegaría a ser tan buena como Moody o James o cualquier otra persona que sobresaliera en ese tipo de magia. Moody nunca volvió a preguntarle sobre sus visiones. Ella tenía la sospecha de que él no les creía en absoluto, pero nunca lo mencionó. Ella no sabía por qué, pero se alegraba de que él no lo supiera, porque era muy difícil mentirle. Tal vez él extrañamente confiaba en ella, como ella extrañamente confiaba en él, y eso era suficiente para ella en este momento. La Navidad pasó tan rápido que Lily apenas se dio cuenta de que había estado allí. Pasó las vacaciones con Petunia y su familia, y aunque disfrutaba pasar tiempo con su hermana y el pequeño Dudley, se preguntó brevemente si esta sería su rutina navideña de ahora en adelante. Cena y regalos con los Dudley, y luego de regreso a casa, al frío vacío de su apartamento. No era como si fuera a formar su propia familia hasta que Voldemort fuera derrotado para siempre. ¿Eso significaba que iba a estar sola para siempre? También pensó mucho en ella y Severus. Una vez que superó su reacción inicial a su contundente mensaje, rabia, frustración, ruptura de cosas, comenzó a preguntarse por qué exactamente Severus insistía en evitarla. Recordó la conversación que habían tenido en el patio vacío hacía más de un año y medio, o hacía más de dos años, dependiendo de cómo los contara. Había pasado muchas noches sin dormir preguntándose si ahora era seis meses mayor de lo que la gente pensaba. Ella estaba. La expresión del rostro de Severus había sido tan sombría como el mundo que los rodeaba. Si alguna vez regresas a casa, te aconsejo que te mantengas lo más lejos posible de mí. ¿Fue esa una opinión retrospectiva, o el veinteañero Severus sentía lo mismo? ¿La estaba evitando solo porque intentaba protegerla? ¿O era simplemente que estaba avergonzado de sí mismo? Si hubieras visto lo que hice hace veinte años, nunca podrías volver a mirarme a los ojos. Sus palabras seguían resonando dentro de su cabeza. Severus se había equivocado. Después de leer su diario, sabía perfectamente lo que había hecho y, sin embargo, habría dado cualquier cosa por volver a verle la cara. La verdadera pregunta era si Severus podría mirarla ella a los ojos otra vez. Sin muchos años de culpa y duelo que ablanden su corazón dañado, ¿podría Severus perdonarla alguna vez por darle la espalda? Tal vez le había dicho que dejara de buscarlo porque simplemente no quería volver a verla nunca más. Sus exhalaciones se convertían en profundos suspiros cada vez que pensaba en esta explicación completamente posible. Aún así, esa no era la mayor de sus preocupaciones. En este momento, estaba principalmente interesada en asegurarse de que Severus estuviera vivo y bien, y que ni Voldemort ni James, ni Dumbledore, en realidad, pudieran volver a lastimarlo. Ella solo tenía que encontrarlo primero. Lily suspiró y observó como su aliento aparecía y desaparecía en el aire frío de diciembre. Tuvo que pasar un minuto reuniéndose afuera de la casa de El Pías Doge antes de tocar el timbre. De alguna manera, esta vez estaba aún más nerviosa que el mes anterior. Hoy asistiría a su primera reunión de la Orden desde su dramático regreso al centro de la acción. Había esperado deliberadamente un mes entero antes de informarle a Dumbledore que los honraría con su presencia, solo para mostrarle que no iba a ser uno de sus juguetes incluso si estaba dispuesta a trabajar con la Orden. Ella tomaría las decisiones a partir de ahora. Dar la impresión de confianza y determinación habría sido mucho más fácil si no hubiera sentido que iba a vomitar en el momento en que entró. La segunda fase de su plan para adquirir una posición de poder en la Orden solo iba a funcionar. Si la mayoría de los miembros hubieran decidido que ella realmente era alguien que valía la pena escuchar, y ella no estaba del todo segura de haberse ganado su respeto. El hecho de que estuviera convencida de que podía ver el futuro no significaba que todos iban a admirarla. Levantó un dedo vacilante hacia el timbre de la puerta y se quedó afuera durante varios tensos segundos antes de que le concedieran la entrada, maldiciendo en su mente cuando se encontró cara a cara con nada menos que James, quien la miró con la frescura de una brisa ártica. La dejó entrar sin saludarla, sin siquiera confirmar que realmente era ella, como se les ordenó a todos los miembros de la Orden, como si exagerara que ella realmente era como aire para él ahora. No es que importara. De hecho, ella prefería que él la ignorara. Fue más fácil. Todavía le sorprendía lo rápido que su relación había pasado de ser distante pero afectuosa a convertirse en una guerra fría. Ciertamente no había planeado odiarlo cuando regresara a este tiempo. Sus sentimientos por Severus podrían haber crecido hasta eclipsar todo lo que había sentido por James, pero no había sentido ningún odio por él. Ella se había sentido increíblemente incómoda, sí, irritada, frustrada y culpable, pero le había compadecido demasiado como para odiarlo. Cada vez que lo miraba, solo veía a un niño pequeño que había sido condenado a morir por razones que ni siquiera la propia Lily había entendido del todo. Después de los incidentes en el Ministerio de Magia, ella solo había sentido más lástima por él. En el lapso de un día, James había perdido a su mejor amigo, a su novia y cualquier posibilidad de siquiera saber que estaba a punto de convertirse en padre, y la mayor parte de Ato había sido culpa de Lily. Había visto todas las cosas horribles que él era capaz de hacer escritas en su rostro en el funeral de Sirius, pero de alguna manera había logrado sentir simpatía por él incluso entonces. En ese momento, ella se había odiado demasiado a sí misma como para ahorrarle cualquier desprecio. Finalmente alcanzó los límites de su compasión cuando Remus le contó lo que había sucedido en las tres escobas. Después de muchos meses de intentar localizar a Severus sin ningún éxito, no estaba nada feliz de saber que James fue quien lo había ahuyentado para empezar. Todo lo relacionado con el incidente todavía la llenaba de rabia. Cómo James había atacado a Severus sin motivo alguno, cómo Dumbledore había ayudado a cubrir sus huellas, cómo Severus se había visto obligado a renunciar a su trabajo debido al escándalo y cómo todo esto lo había hecho imposible. Para que Lily se pusiera en contacto con Severus nuevamente. También le molestó darse cuenta de lo poco que la sorprendía todo esto. Por supuesto, James había atacado a Severus sin motivo alguno. Él nunca había tenido una razón. Solo un deseo malicioso e insaciable de hacer algo horrible a alguien menos afortunado que él simplemente porque podría. Esto era exactamente lo que James siempre había sido, antes y después de que ella lo besara en los labios por primera vez. No estaba muy segura de por qué le había tomado tanto tiempo dejar de ponerle excusas. Incluso después de que Severus le había descrito lo horrible que podía ser James, de alguna manera había encontrado muy importante recordarle constantemente que James no era del todo malo. James había cambiado. Ella había creído firmemente que él no era el matón ignorante que había sido cuando tenía 15 años. Que a pesar de sus defectos obvios, en el fondo realmente era una persona decente. Eso era todo lo que le importaba. Sin embargo, en las últimas semanas, finalmente había comprendido la escala completa de su personaje. Esto le había hecho comprender que nunca había entendido realmente quién era James en realidad. Había tenido el privilegio de conocer únicamente al buen James, el James encantador, divertido y deliciosamente descarado, que la hacía reír y le daba todo lo que quería, y durante mucho tiempo había pensado genuinamente que eso era todo lo que había para él. Tal vez sólo había pensado eso porque ya no se encontraba presenciando constantemente sus actos de crueldad inútil. Después de terminar su amistad con Severus, sólo había visto a James en su mejor comportamiento. Severus había sido su único acceso al lado más oscuro de James. Con él fuera de su vida, rara vez recordaba lo terrible que podía ser James en sus peores momentos. La revelación no fue exactamente halagadora. Casi se había casado con un hombre que se había burlado y torturado de su mejor amiga para su propia diversión, que nunca había pensado que la violencia sin sentido estuviera por debajo de él, cuyo lado malo era mucho más oscuro y sucio de lo que nunca antes había estado dispuesta a admitir. ¿Qué lado de ella reveló eso? El aire estaba tenso cuando tomó asiento a la mesa entre el resto de la orden. La charla amistosa alrededor de la mesa cesó y ella fue recibida con miradas frías y solemnes. Algunos la miraban con respeto y otros con desdén. Claramente, ella todavía era una figura controvertida entre esta multitud. Estaba feliz de ver que Remus también estaba allí, pero tuvo que parpadear cuando lo vio por primera vez. Parecía muy diferente en el mejor sentido posible de la palabra. Aunque todavía había un aire de tristeza a su alrededor, la tristeza parecía seguirlo como una sombra dondequiera que fuera, parecía como si realmente se hubiera recuperado desde su último encuentro. Se había cortado el pelo y se había afeitado la barba incipiente, su ropa estaba limpia y ordenada y estaba sentado en su silla con la espalda recta y la cabeza en alto. Sus ojos eran brillantes y agudos, completamente desprovistos de esa oscuridad que ella había captado en su mirada hacía un mes. Ella pensó que ésta podría haber sido la primera vez que lo vio sin parecer que quería disculparse profundamente con el universo entero por habitarlo. Remus, hola, dijo. Dijo, saludándolo con una sonrisa amistosa, ¿cómo has estado? Bien, gracias, dijo. Respondió. Ella no pudo detectar ninguna emoción en particular en su voz. Bajó su mirada en la pila de papeles que estaba colocando sobre la mesa. Los papeles estaban llenos de notas manchadas de tinta, y cuando miró tímidamente la de arriba, distinguió claramente los nombres R. Negro, Malfoy, Wilkes y Rossier. El primer nombre estaba encerrado en un círculo. He estado ocupado, dijo. Continuó, escondiendo los papeles debajo de un libro, y supongo que tú también. Increíblemente, dijo. Suspiró y casi se lamentó de lo difíciles que habían sido las últimas semanas para ella. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que James estaba al alcance de ellos y al instante cerró la boca. Hablamos más tarde, dijo. Murmuró, y obtuvo la excusa perfecta para terminar la conversación cuando Dumbledore entró en la habitación. Todos, dijo. Dijo con calma, saludando a toda la habitación con un ligero movimiento de cabeza, antes de fijar sus ojos en Lily, qué bueno verte de nuevo, Lily. Estoy encantado de que haya decidido unirse a nosotros esta noche. El placer es todo mío, dijo ella, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos de su mirada penetrante. Me pondré en contacto con usted una vez que hayamos solucionado algunos de los problemas más urgentes que tenemos entre manos, dijo. Y continuó. Particularmente aquellos relacionados con la exitosa misión que nuestro equipo de ataque llevó a cabo el otro día. Miró lo que Lily solo pudo suponer que era el equipo de ataque antes mencionado, que parecía incluir a James, los hermanos Prehuet y tres nuevos miembros. Un hombre de mediana edad con una barba enorme, una mujer de cabello oscuro y aspecto duro. Y un niño de aspecto vagamente familiar que parecía ser poco más que un niño. Creo que no has conocido a Teorón, Clelia y Barry antes, dijo. Hizo un gesto a los recién llegados y luego volvió su atención a Lily. Esta es Lily Evans. Quizás la conozcas por el nombre de Cassandra Quinn. Dio un breve resumen del supuesto don de previsión de Lily a los recién llegados, quienes la miraron con asombro y respeto. Mientras tanto, Lily cayó en sus propios pensamientos mientras miraba a Dumbledore y contemplaba sus sentimientos encontrados por el hombre que una vez había considerado su héroe. Se preguntó si estaba siendo demasiado dura con él al odiarlo a muerte. Aunque tenía una buena razón para estar enojada con él, no estaba muy segura de por qué le resultaba difícil siquiera considerar perdonarlo. Perdonar a Peter había sido fácil y Peter había hecho que la mataran. ¿Por qué estaba tan llena de odio? Dumbledore aún no había hecho nada malo. No podía exactamente culparlo por las manipulaciones de una pintura de un futuro alternativo. Era un pensamiento ridículo. El retrato ni siquiera era el verdadero Dumbledore. No contenía su alma. Y aún así, Dumbledore le hizo hervir la sangre. Ella no pudo evitarlo. En algún momento durante sus cavilaciones, Gideon Prehuet había comenzado a contarle al resto de la orden sobre la batalla que él y su equipo habían librado justo antes de Navidad. Había captado toda la atención de Lily cuando mencionó algunos nombres que ella reconoció. Seguimos al primero hasta el interior de la trastienda de la tienda y encontramos un total de tres mortifados. Casi los pillamos por sorpresa, pero había un tercero allí que no habíamos notado antes. Nos vio acercándonos y alertó a los demás. Hubo una batalla rápida, pero lo superábamos en número 6 a 3. Al final, dos de ellos habían caído y uno había escapado. Hipólita, Feyo, Usiciarán, Troy ya no nos molestarán más. Una imagen de dos miembros del equipo de Kiditz de Slytherin apareció ante los ojos de Lily. Hipólita, o Hipo, como James siempre la había llamado, aunque no tenía ningún parecido con un mamífero acuático corpulento, era la buscadora. Era una niña pequeña y diminuta que siempre se destacaba del resto del equipo por su falta de altura. Su compañero de equipo pelirrojo, Ciarán, era un golpeador atlético y atractivo que era muy popular entre la población femenina de Hogwarts. Aunque Lily no conocía a ninguno de ellos personalmente, había asistido a suficientes partidos de Kiditz como para recordar sus nombres, rostros y edades. Ambos eran al menos dos años menores que Lily, por lo que no podían tener más de 18 años. Eran prácticamente niños. ¿Los mataron? Se encontró preguntando. Por supuesto que lo eran, dijo. James respondió. Esta era la primera vez en toda la noche que le prestaba abiertamente atención. Ella se sorprendió un poco por su respuesta directa y contundente. Era casi como si la estuviera desafiando a enfadarse. Y así era. La idea de sentarse junto a seis adultos entrenados que recientemente habían matado a dos adolescentes la hacía sentir sucia, incluso si los dos adolescentes en cuestión eran mortifados. Como dije, hubo una batalla, dijo. Dijo Gideon. ¿Qué pasa con el que se escapó? Preguntó Docasmeado a Wes. Justo estaba llegando a eso. Al final perseguimos al tercer mortífago y lo capturamos vivo. Igor Karkaroff, Fabián Prehuet intervino. Les dije a muchos que él era uno de ellos. Interrogamos a Karkaroff el fin de semana pasado, dijo. Modi dijo, continuando donde Gideon lo había dejado. Se derrumbó fácilmente, pero no tenía mucho que darnos. Solo un nombre nuevo además de algunos que ya teníamos. ¿Cuál? Más rosado. No es ninguna sorpresa, pero al menos ahora lo tenemos confirmado. También podríamos agregar a Slapper a esa lista. Todo el mundo sabe que él es uno de ellos, afirmó. Dijo James. No estaba mirando a Lily, pero ella podía decir que estaba mencionando el nombre de Severus solo para volverla loca. Gracias, James, dijo. Dumbledore le restó importancia, parece que Karkaroff no era el miembro más valioso del rebaño de Voldemort, y debo decir que puedo entender por qué. No perdió un momento en vender sus secretos por la libertad. Creo que nos dio todo lo que sabía antes de que lo enviáramos a Azkaban, y parte de eso resultó ser bastante interesante. Resulta que había oído hablar de la próxima ceremonia de iniciación de nuevos mortífagos. Esa es la razón principal por la que quería verlos a todos hoy. Por un fugaz momento, los pensamientos de Lily volaron hasta la celda de Karkaroff en Azkaban. Sin duda había sido sentenciado a cadena perpetua sin un juicio adecuado, como siempre lo eran los mortífagos capturados. Si bien no sentía particularmente lástima por el propio Karkaroff, no podía evitar preguntarse qué haría si Severus fuera atrapado en la misma posición. Si los aurores alguna vez lo atraparan vivo, seguramente pasaría el resto de sus días en Azkaban. Entonces no había manera de que Lily pudiera rescatarlo. La ceremonia tendrá lugar el 14 de enero en Esteaduekeep, a medianoche. Es un antiguo castillo abandonado, encantado, lleno de túneles retorcidos destinados a desorientar a los visitantes no invitados. Cayó en decadencia cuando murió el mago que lo construyó. Es un lugar peligroso y hostil, condenado a sembrar paranoia y miedo en el corazón de cualquiera que entre en él sin cuidado. Y aquí es donde ha elegido presentarse a sus nuevos reclutas, afirma. Dijo Moody, sacudiendo la cabeza, aprenden a temerle desde el primer día. Así es Riddle. Necesita sus trucos y sustos para mantener a sus hombres a raya. Dijo Dumbledore, pero no nos asustaremos ni él ni el castillo. Tendremos una emboscada al castillo y los capturaremos a todos. Traerá a tres de sus hombres para recibir a los cinco nuevos miembros. Si los atacamos con todo nuestro arsenal, los superaremos en número fácilmente. En otras palabras, estamos buscando una oportunidad para sorprenderlo cuando no nos espera. Esta puede ser la mejor oportunidad que jamás hayamos tenido. Podríamos atraparlo. Las palabras de Moody llenaron la habitación con una carga de esperanza. Lily también lo sintió en su corazón, pero rápidamente se derrumbó por una escalofriante idea de último momento. ¿Qué pasaría si Severus estuviera allí? ¿Y si fuera uno de esos tres mortífagos? ¿Qué se supone que debemos hacer exactamente con el resto de ellos? Ella preguntó. ¿El resto de ellos? Dijo Gideon Prehuet, levantando las cejas. Los mortífagos. La mayoría de ellos son novatos, ¿verdad? Será un baño de sangre si quedan atrapados en el fuego cruzado. Ese es su problema, dijo. Dijo James, debería haber pensado en eso antes de inscribirse. No sabemos quiénes son estas personas. No sabemos si han hecho algo malo todavía, aparte de elegir unirse a los mortífagos. No sabemos si están allí por voluntad propia o porque se vieron obligados a venir. Algunos de ellos podrían incluso ser niños. Ella estaba confundida y con miradas enojadas nuevamente. James puso los ojos en blanco. Claramente, la simpatía no era fácil en esta compañía cuando se trataba de mortífagos. Estoy confundido, dijo. Dijo Fabián Prehuet, ¿nos estás pidiendo que cancelemos la misión porque algunos mortífagos inocentes podrían resultar heridos? No. Les pido que les den una oportunidad. ¿Qué preferirías que hiciéramos, Evans? Preguntó Moody. Lily respiró hondo. Esto era exactamente lo que había venido a decir. Creo que la orden debería centrarse en descubrir por qué Voldemort es inmortal, dijo. Todos sabemos que se ha vuelto invencible, comenzó. Si queremos vencerlo, tenemos que empezar por deshacer todo lo que se haya hecho a sí mismo. Atacarlo ahora no hará ninguna diferencia si no se queda abajo cuando lo derribemos. Terminaremos con un montón de cadáveres. Miró a Renus, la única persona con la que contaba para respaldar su opinión. Parecía estar asimilando sus palabras con gran interés, pero no dijo nada. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos dejar que los mortífagos se vuelvan locos solo porque todavía no podemos matar a su líder? Gideon dijo con amargura. No podemos quedarnos quietos e investigar mientras lo destruyen todo. Tenemos que luchar contra ellos. Tiene razón, Lily dijo Dumbledore, la orden debe proteger a los inocentes. Nadie es inocente, dijo. Dijo Lily, ni nosotros ni ellos. A veces la línea entre nosotros puede ser más delgada de lo que todos parecen pensar. Los mortífagos mataron a mi madre y a mi padre, dice. Dijo Barry, el joven nuevo de cabello rubio, yo mismo encontré sus cuerpos cuando llegué a casa. Todas las líneas que he visto desde entonces han sido muy claras. Lily se sonrojó. Lamento tu pérdida. Lamento que tuvieras que verlo, dijo. Dijo. Pero no puedo evitar imaginar el dolor que debieron sentir los padres de Ciarán Troya y Polita Fellows cuando descubrieron que sus hijos habían sido asesinados. Ambos solo tenían 18 años. Fue en defensa propia, Evans. No hables de ello como si hubieras visto lo que pasó, dijo. James dijo sombríamente. Lily entrecerró los ojos hacia él. Sé que ustedes eran seis contra dos adolescentes y un conocido que mojaba la cama. Podrías haberlos atrapado fácilmente sin tener que matarlos. Si realmente crees que nos habrían mostrado misericordia si nuestros roles se hubieran invertido, eres un idiota. Silencio, los dos. Moeditro no. Evans, entiendo tu punto, pero no entiendes la guerra. Aquí a nadie le gusta matar, pero a veces es lo único que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestros amigos. ¿O no matarías a un enemigo para salvar la vida de alguien a quien amas? Lily no dijo nada, pero pensó en las personas más queridas para ella a Rey, Severus, Petunia, el pequeño Dudley y sabía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlos a salvo. Aún así, se sentía mal acerca de la misión. Será un baño de sangre, afirmó. Ella dijo. No necesito confiar en mis visiones para decirte eso. James abrió la boca para decir algo, pero permaneció en silencio después de que Dumbledore le indicó que se detuviera. Lirio, Dumbledore dijo. Tienes un alma extraordinariamente bondadosa y todos deberíamos tomar en serio tu consejo. En general, incluso estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, esta es una oportunidad que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar. Si tenemos la más mínima posibilidad de capturar a Voldemort, debemos intentarlo. Hay riesgos involucrados, pero a veces debemos correr riesgos por un bien mayor. Lily apretó los puños. Había oído esa vieja defensa demasiadas veces. En cuanto a la búsqueda de la fuente de la inmortalidad de Voldemort, estoy totalmente de acuerdo contigo. Deberíamos dedicar más tiempo y esfuerzo a descubrir de dónde ha sacado su fuerza. Si tiene alguna información precognitiva sobre esto, le pido que la comparta con nosotros. Lily consideró esto por un momento. Una vez más, se encontró sospechando naturalmente de Dumbledore, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía motivos para no decirle lo poco que sabía sobre la inmortalidad de Voldemort. Puede que Dumbledore tuviera un lado oscuro, pero realmente quería derrotar a Voldemort. Sí, dijo. Lily dijo. Quizás tenga algo. No es mucho, pero podría ayudarnos a ir por el camino correcto. Bien. Me comunicaré contigo una vez que hayamos terminado de planificar la emboscada, dijo. Dijo Dumbledore. Voy contigo, dijo. Ella soltó sin pensar. Lo siento. La ceremonia de iniciación. Dijiste que necesitas toda la orden. Solo digo que estoy dentro. Dumbledore le sonrió y ella le devolvió la sonrisa, a pesar de que su corazón todavía estaba pesado por la ansiedad. Todo en este plan apestaba a peligro y malas ideas, pero ella prefirió unirse a la misión antes que permitir que se convirtiera en una pesadilla. Si sucediera algo terrible y ella no estuviera allí para detenerlo, se arrepentiría por el resto de su vida. Linelinelinelinelinelinelin. Sigo pensando que es una idea terrible. Lily lo dijo en voz alta, aunque estaba segura de que nadie la escucharía. A James definitivamente no le importaba lo que ella pensara. Él la miró con esa indiferencia exagerada con la que ella se había vuelto muy familiar en las últimas semanas, y luego volvió a evitar el contacto visual por completo. Entonces quédate aquí. De todos modos, simplemente te interpondrías en nuestro camino. No dije que no vendría. Lily agarró su varita con más fuerza y respiró hondo. El aire frío del invierno le dejó un mal sabor de boca, como si de repente estuviera saboreando su propia sangre. Se había metido de cabeza en problemas profundos suficientes veces como para reconocer una mala decisión cuando estaba mirando una, pero generalmente se involucraba en situaciones difíciles bajo la ilusión de que estaba haciendo lo correcto. Esta vez sabía que todos estaban a punto de cometer un gran error. Esta noche iba a morir gente. En este momento, más de 20 miembros de la Orden del Fénix estaban listos para atacar este Adwekep. Habían rodeado el castillo, una ruina fea y enegrecida que se alzaba sobre una colina árida y que parecía poco atractiva, esperando su señal para seguir adelante. La intención era entrar al castillo a medianoche por todos lados y atrapar al enemigo en su interior. Ya habían puesto tierra en la zona para que nadie en el castillo pudiera desaparecer del lugar. El señor oscuro y sus hombres no tendrían forma de escapar sin pasar primero por la Orden. Eso fue lo que asustó a Lily. No creía que la Orden estuviera lista para acabar con Voldemort. Los masacraría a todos antes de dejarse capturar. La Orden lo superaba en número a él y a sus hombres, pero eso no significaba que no pudiera acabar con muchos de ellos antes de escapar. Ella creía que los mortífagos que tenía con él eran los mismos. Listos para morir por su maestro, si fuera necesario. James también la llenó de ansiedad. No estaba segura de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vengar a Sirius. ¿Y qué hay de los demás miembros de la Orden? ¿Estarían realmente contentos con simplemente capturar a sus enemigos? La Orden ya tenía un recuento de cadáveres, y Lily temía que estuvieran demasiado interesados en ampliarlo. ¿Qué pasaría cuando chocaran con los mortífagos? ¿Cuántos cadáveres caerían entre ellos esta noche? ¿Cuántos de ellos se lo merecían? Lily todavía no estaba segura de cómo iba a evitar que la situación se saliera de control, pero seguir adelante era algo que sabía que tenía que hacer. No podía quedarse afuera, o la perseguiría por el resto de sus días. Aquí era donde necesitaba estar esta noche. No quiero escuchar más quejas tuyas cuando lleguemos allí, dijo. James le dijo. Solo sigue mi ejemplo, quédate callada y, por el amor de Dios, trata de no hacer nada estúpido. No quiero que hagas que nos maten. No quiero que maten a nadie. Para empeorar las cosas, Mody había hecho socios a Lily y James para la misión. Iban a entrar al castillo de dos en dos desde diferentes ángulos, y Lily estaba atrapada con James. Potter es uno de nuestros mejores luchadores, dice. Mody había dicho. Eres uno de los peores. Tienes más posibilidades de superar esto si estás con él. También, había bajado la voz y miró sospechosamente a James, alguien debería vigilar a Potter. Ella había fruncido el ceño. Pero, ¿se supone que debo cuidarlo? Solo asegúrate de que no lo lleve demasiado lejos. Pensó en las palabras de Mody cuando el reloj dio a las doce y su pulso se aceleró. ¿Qué quería James de esta misión? ¿Justicia o sangre? ¿Listo? Preguntó James. Tan preparado como siempre lo estaré, dijo. Lily suspiró. Entraron al castillo por el este. Allí había una grieta en la pared, lo suficientemente grande como para pasar por ella, y estaban dentro antes de que ella se diera cuenta. Su trabajo consistía en atravesar los niveles superiores del castillo eliminando todas las posibles amenazas y abrirse camino hacia los túneles subterráneos, donde esperaban encontrar a Voldemort y sus nuevos reclutas. Veinte minutos más tarde, habían revisado las paredes y las puertas y registrado el patio, y no habían visto más que destellos de sus propios amigos. No había rastros de mortífagos por ninguna parte. Este lugar parece vacío. Tal vez no estén aquí, dijo. Dijo Lily mientras avanzaban hacia el castillo. Tal vez alguien les advirtió, dijo. Dijo James. Lily lo fulminó con la mirada. ¿Alguien como yo? Él se dio vuelta y la enfrentó. Estaba muy oscuro y apenas podía verlo. Su rostro estaba completamente oscurecido por las sombras. Sí. Tú. Su acusación quedó suspendida entre ellos por un momento. De repente se sintió muy pequeña a su lado. Pequeño y frágil. ¿Es este realmente el momento adecuado para esto? Preguntó, pero su voz no era tan autoritaria como pretendía. Ni siquiera quieres ayudar a la orden, ¿verdad? Solo estás intentando utilizarnos para conseguir lo que quieres. ¿Y qué hago? ¿Quiero? No lo sé, pero no confío en ti. Y ahora estás enojado conmigo por no tragarme tus mentiras. No sé qué has estado haciendo realmente, pero no creo que hayas estado cuidando a tu sobrino todos estos meses. Tampoco creo que seas un vidente. Quizás la razón por la que conoces todos estos ataques es porque el señor oscuro te los ha contado él mismo. Tal vez nos hayas vendido. De repente, un miedo escalofriante golpeó el corazón de Lily. James estaba parado muy cerca de ella, sosteniendo su varita firmemente en su mano. Él era más fuerte que ella, más rápido que ella, mucho mejor luchador. Si él quisiera hacer algo para lastimarla, ella no tendría forma de defenderse. Nadie la ayudaría. Incluso podría matarla y nadie lo sabría, mira, no sé lo que eres, ella comenzó, pero nunca terminó su oración. Algo pasó volando junto a su oreja y luego escuchó algo que sonó terriblemente como una maldición perdida estrellándose contra la pared detrás de ella. Ella reaccionó. Su mente conectó la maldición con la mano de la que temía que viniera, así que empujó a James con fuerza y huyó de él cuando cayó. Ella no llegó muy lejos. Unas manos fuertes la agarraron por detrás y la empujaron bruscamente contra la pared. Ella gritó y dejó caer su varita. Pronto, las manos alcanzaron su garganta y la apretaron con fuerza. Intentó luchar contra él, pero estaba perdiendo aire y cegada por el dolor, demasiado débil para liberarse de su garra de hierro. Y entonces, desde la oscuridad, surgió una voz familiar y un destello de luz verde. El hombre la soltó y cayó con un ruido sordo. Ella se arrodilló junto a él y jadeó en busca de aire. En algún lugar cerca de ella se encendió una luz. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Estaba jadeando y tosiendo junto al cadáver de un mortífago enmascarado, que la había atacado mientras ella discutía con James. El propio James estaba parado más abajo en el pasillo. Estaba usando su varita como antorcha, apuntando primero al hombre muerto y luego a Lily. Sus gafas habían desaparecido. Tal vez los había dejado caer cuando ella lo empujó, cuando ella, una extraña mezcla de culpa y gratitud la golpeó cuando se dio cuenta de la realidad de sus acciones. Se sintió como si le arrojaran un balde de agua helada a la cara. James le había salvado la vida. Y Lily había pensado que había intentado matarla. James, lo siento, ¿estás bien? Él la interrumpió. Ella asintió y se acarició el cuello dolorido. Se sentía lamentable, inútil y violada, pero sobre todo avergonzada. Ella realmente había pensado que él quería asesinarla, que realmente era capaz de hacerlo. ¿Qué le pasaba? Miró al mortífago a su lado y sintió otro tipo de escalofrío recorriendo su cuerpo. Lo mataste, pensó, pero no pudo decir las palabras en voz alta. Eras tú o él, dijo. Dijo James, como si hubiera leído su mente. Él tomó su varita en silencio y la ayudó a levantarla sin hacer ningún comentario sarcástico acerca de tener que rescatarla. Se sintió aún más avergonzada por haber esperado que él dijera algo hiriente. Gracias, dijo y aceptó su varita, pero James la estaba ignorando de nuevo. Dirigió su atención al hombre muerto y se agachó para quitarse la máscara. Otro pensamiento terrible se le ocurrió antes de que James revelara el rostro del mortífago. El hombre era alto y delgado, y no se diferenciaba en nada de alguien que ella había estado buscando. ¿Podría ser él? James se quitó la máscara y Lily suspiró en voz baja. El hombre tenía cabello color arena, cara redonda y al menos diez años mayor que Severus. Es Baltazar Kips. Siempre supe que él era uno de ellos. Dijo James. Ella miró fijamente al hombre. De alguna manera, todavía podía imaginarse el cuerpo sin vida de Severus en su lugar. Escondieron el cuerpo y siguieron adelante. Ninguno de los dos habló, pero ella agradeció el silencio. Sabía que ella y James tendrían que hablar sobre lo que acababa de suceder eventualmente, pero no ahora. Ambos habían sido advertidos sobre a dónde podrían llevarlos las distracciones. Terminaron en una habitación iluminada por velas, el primer espacio iluminado que habían visto hasta ahora. Era un gran salón con techo abovedado y varias puertas cerradas. Uno de esos debería llevarnos a los túneles subterráneos, dijo. James dijo y se acercó a una puerta. Espera aquí. Descubriré a dónde lleva esto. Lily asintió y se quedó atrás cuando James abrió la puerta y la atravesó tan silenciosamente como una sombra. Ella esperó. James se estaba tomando su tiempo y ella se ponía cada vez más nerviosa con cada minuto que pasaba. Recordó cómo Dumbledore le había dicho que el nivel subterráneo del castillo estaba diseñado para confundir a los intrusos, y al instante se arrepintió de haberlo dejado vagar solo. Temía que se hubiera perdido. Finalmente, escuchó que se abría una puerta, pero no era por la que James había entrado. Cuando miró a su izquierda, vio a un mortífago entrando a la habitación por uno de los pasillos. Respiró hondo y se escondió detrás de una columna. El hombre no la notó, pero se estaba acercando a ella. Tenía que hacer algo rápido. Este ciertamente no podría haber sido Severus. Era demasiado bajo y corpulento y, evidentemente, un mago mucho peor, porque ella logró saltar de su escondite y aturdirlo antes de que él se diera cuenta de que ella estaba allí. Eso fue sorprendentemente fácil, dijo. Se dijo a sí misma mientras lo agarraba por los pies y lo arrastraba junto a la pared. Ella disfrazó su cuerpo inconsciente con un hechizo de camuflaje y se sintió extrañamente satisfecha consigo misma. Se había enfrentado y derrotado a un mortífago y ni siquiera se había visto obligada a comprometer su ética. Cuando se dio la vuelta, la sonrisa de satisfacción en sus labios desapareció. Otro hombre enmascarado estaba frente a ella. Ella se congeló y fijó sus ojos en la varita que él le apuntaba. Ella imaginó que él no dudaría en matarla si ella levantaba el suyo. Pero ella lo hizo de todos modos. Ella extendió su varita y lo miró fijamente tan audazmente como pudo. Él no la atacó, pero mantuvo su postura firme, como si estuviera hecho de piedra. Suelta tu varita, dijo. Dijo, y de alguna manera logró sonar como si realmente esperara que él obedeciera. El hombre no dijo nada. Su mano no temblaba. No podía ver su rostro detrás de la máscara, pero imaginó que no tenía expresión. Por un momento, Lily pensó que estarían allí así por el resto de la noche, pero entonces el hombre de repente bajó la mano y le dio la espalda con un rápido movimiento. Él comenzó a alejarse de ella. Estaba confundida, pero no por mucho tiempo. La forma en que se movía el hombre enmascarado tocó una fibra sensible dentro de ella, y de repente se dio cuenta de lo que debería haber entendido en el momento en que puso sus ojos en él. Severo. El hombre se detuvo, pero le dio la espalda. Seth, sé que eres tú. Ella dijo. Quería correr hacia él, pero no quería asustarlo. Había estado persiguiéndolo demasiado tiempo como para perderlo ahora. Permaneció allí en silencio durante lo que parecieron años. Luego, sin darse la vuelta, se quitó la capucha y la máscara. Su corazón casi se derritió al ver su cabello negro azabache. No deberías estar aquí, dijo. Dijo Severus. Ninguno de nosotros debería estar aquí. Te dije que no vinieras a buscarme. ¿Por qué nunca escuchas un buen consejo? Porque me falta sentido de autoconservación. Y te extraño. Volvió la cara ligeramente hacia la derecha y Lily apenas pudo distinguir su perfil a la tenue luz de las velas. El ángulo agudo de su nariz, el contorno de su frente, las pestañas. Severus, por favor, dijo. Dijo, y se acercó a él, solo quiero hablar contigo. Él no respondió, pero tampoco se apartó cuando ella se le acercó. Finalmente, estuvo lo suficientemente cerca como para alcanzar su hombro. Ella ni siquiera lo había tocado cuando de repente él se giró y la agarró por la muñeca, acercándola a su cara. Sus ojos oscuros ardían de furia. Tienes razón. A ti no te falta sentido de autoconservación, Siseo. Tienes que alejarte de aquí. Si alguien más te ve aquí abajo, estás muerto. Seth, el equipo de Dumbledore está aquí y estás muy superado en número. Nosotros ambos tenemos que irnos. Ella sostuvo su mirada y trató de expresar todo lo que sentía por él en esa única mirada. Estaba segura de que él no podría entenderlo todo, esa miríada de emociones contradictorias dentro de ella, pero esperaba que al menos él pudiera decir que ella realmente se preocupaba por él y que estaba diciendo la verdad. La expresión de su rostro no cambió, pero le soltó la muñeca. No puedo, dijo. Dijo. Necesito quedarme aquí hasta que terminemos. No quieres estar aquí. Sé que no es así. No sabes cualquier cosa sobre mí. Sé que te arrepientes del día en que decidiste unirte a los mortifados. No te pareces en nada a ellos y nunca lo serás. La única razón por la que estás con ellos es porque no tienes ningún otro lugar a donde ir ni nadie con quien estar, dijo. Ella dijo. Sabía que estaba diciendo la verdad porque había leído el diario que él había escrito cuando tenía 20 años. Estos eran sus verdaderos pensamientos, a menos que el cambio de tiempo lo hubiera hecho completamente diferente al otro Severus. La expresión de su rostro demostró que ella había acertado. Su rostro pareció abrirse como una hoja de papel arrugada que volvía a su forma original. Ella aprovechó el momento y colocó su mano suavemente contra su mejilla. Pero ahora estoy aquí para ti, dijo. Dijo, y lo miró aún más profundamente a los ojos, ¿recuerdas cómo solíamos ser? Dos contra el mundo. Podemos volver a ser así. Pero todo comienza cuando abandonamos este lugar lo más rápido que podemos, juntos. Quería creerle. Podía ver el deseo de huir con ella escrito en todo su rostro. Pero pronto volvió su ira y le quitó la mano de la cara. ¿Crees que puedes venir aquí y decirme qué hacer? No me has dirigido una palabra en cinco años y ahora, se detuvo y giró la cabeza. Lily no supo por qué, hasta que ella también escuchó voces que venían de abajo. Ya vienen, dijo. Dijo, y se volvió hacia ella. Tienes que irte. O nos quedamos los dos o nos vamos los dos, dijo. Lily respondió. Tu decisión. Ella nunca pensó haberlo visto tan enojado. Severus reveló sus dientes e hizo un gruñido que sonó como si hubiera salido de un perro enojado. Luego la acercó y cerró los ojos. No pasó nada. Él la miró confundido. No puedo desaparecer, dice. Él dijo. Hemos castigado el lugar. La aparición no funciona aquí en este momento. Tenemos que correr. Él la sintió y le tomó la mano. Corrieron escaleras arriba, de regreso a los pasillos oscuros por los que ella y James habían entrado a la habitación. Solo podía esperar que no se encontraran con ninguno de sus amigos al salir. La oscuridad parece durar una eternidad. Por fin, pudo oler el aire fresco de la noche delante de ella, y pronto estuvieron afuera bajo el cielo abierto. Temerosa de que alguien estuviera vigilando la puerta principal, llevó a Severus hasta la pared rota y lo instó a atravesarla. Salir a través de la pared fue más difícil que entrar. Tropezó a saltar y perdió el equilibrio. Severus intentó ayudarla, pero ella solo terminó arrastrándolo con ella. Ambos cayeron por la empinada colina nevada hasta llegar a la zanja al pie de la misma. Se encontró tumbada boca arriba en el suelo fangoso y fangoso, y le dolía cada parte del cuerpo. Severus estaba justo a su lado, también cubierto de nieve mojada y barro, y podía oírlo maldecir en voz baja. Ay, dijo Lily, y, mierda. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? Como dijiste. Te falta sentido de autoconservación, dijo. Severus gimió. Él se levantó y le ofreció la mano. Ahora haz algo sabio para variar y lárgate de aquí. Yo me ocuparé de esto. Ella apartó su mano de un manotazo y se puso de pie sola. Diablos, lo harás. Dijo y lo fulminó con la mirada, pase la mayor parte del año pasado tratando de encontrarte. Si vuelves allí, sé que nunca te volveré a ver. Severus miró el cielo azul oscuro. Podía ver que él estaba luchando con lo que fuera que estaba a punto de decir. Apretó la mandíbula y sacudió la cabeza. Así es como es, dijo. Dijo, y la miró con tristeza. Yo he elegido mi lado y tú has elegido el tuyo. Siempre has ido así contigo y conmigo. Nada ha cambiado. Lily, que estaba tan llena de ira, frustración y miedo de perder lo que podría haber muerto, no pensó mucho en lo que haría a continuación. Ella lo agarró por la parte delantera de su túnica y lo besó con fuerza en los labios. Claramente, Severus no había anticipado esto. Sus labios no se movieron durante el beso, y su cuello permaneció en el ángulo incómodo en el que Lily lo había colocado cuando obligó su cabeza a bajar a su nivel. Pero cuando se separaron, sus manos aterrizaron alrededor de su cintura como si pertenecieran allí. Todo ha cambiado, susurró, y sintió como si el frío y la oscuridad no tuvieran nada que ver con las llamas que ardían entre ellos. Él la miró con la dulce y suave confusión del joven que era, pero las manos que la rodeaban se sentían firmes y fuertes. Todo el dolor, la tristeza y el anhelo que había sentido durante los últimos dos años se derrumbaron sobre ella y pensó que iba a romper a llorar. Finalmente lo había encontrado. A Lily le hubiera gustado escuchar lo que Severus tenía que decir sobre ella ahora, pero nunca tuvo la oportunidad. De repente, oyeron un ruido atronador que parecía venir del interior del castillo. Cuando se volvieron para mirarlo, vieron escombros, humo y piedras lanzadas por el aire, como si la parte superior del castillo se hubiera abierto de golpe y escupido sus entrañas. En medio de todo esto, Lily vio una gran forma negra volando en el aire hacia el cielo nocturno. —¿Qué diablos es eso? —preguntó horrorizada. —Es el Señor Oscuro. Está escapando. Respondió Severus, ¿qué pasó ahí abajo? Los ojos de Lily se abrieron como platos. De repente recordó a Moody, James y todos los demás. Se había olvidado por completo de ellos cuando se encontró con Severus, a pesar de que eran la razón por la que había venido aquí en primer lugar. —Tengo que volver a entrar. Dijo Lily y comenzó a subir la colina. Ya podía imaginarse la destrucción que podría encontrar allí y se reprendió a sí misma por abandonar su puesto. —No. Severus insistió y la agarró del brazo, o nos quedamos los dos o nos vamos los dos, ¿recuerdas? —Me voy y deberías venir conmigo. —Suéltame. Lily gritó y trató de zafarse de su agarre. Lo único en lo que podía pensar ahora era en la gente que estaba adentro. Si Voldemort había escapado, los había superado. Y si los hubiera superado, seguramente habría cadáveres por todas partes. Escuchó un grito en la distancia, un silbido y un fuerte chasquido, y luego Severus aflojó su agarre. Ella lo miró por encima del hombro y vio cómo él arqueaba la espalda y cómo sus ojos giraban en sus órbitas. Luego se desplomó en el suelo. —¡Seth! Ella gritó y se inclinó sobre su cuerpo horrorizada. Ella palpó la base de su cuello y sintió el pulso. Estaba vivo, pero inconsciente. Aturdido. Miró a su alrededor y vio a dos hombres acercándose a ella colina abajo. A su mente sorprendida le tomó un momento darse cuenta de que estaba mirando a Moody y James. —Evans. Moody gritó. —¿Estás bien? ¿Te hizo daño? ¿Qué diablos le hiciste? Ella le rugió. —¿Ese es Snape? —preguntó James. Les apuntó con un rayo de luz y a Lily no le gustó la expresión que apareció en el rostro de James cuando reconoció a Severus. —Ese es él, dijo. Respondió Moody, al menos tenemos uno de ellos. —No, espera. Lily escúchame, él no es uno de ellos. —Me parece un poco incriminatorio, dijo. James dijo desapasionadamente. Se había arrodillado junto a Lily y rápidamente sacó la máscara de mortífago de los pliegues de la túnica de Severus. —No lo toques. Gritó Lily y empujó a James con tanta fuerza que dejó caer la máscara. —Suficiente, Evans. —No deberíamos quedarnos aquí. Voldemort podría regresar. —Lo dudo, dijo. Dijo James, considerando lo que les hizo a los demás. —¿Qué está pasando? ¿A dónde lo llevas? Insistió Lily. Ella rodeó a Severus con sus brazos en un intento desesperado por protegerlo, pero los dos hombres la ignoraron. Lo agarraron por los brazos y levantaron su cuerpo inerte. —Se acabó, dijo. Moody dijo. —Ve a casa y cierra la puerta. Órdenes de Dumbledore. Nosotros nos ocuparemos de él. Y luego se fueron, antes de que Lily pudiera decir o hacer algo más para detenerlos.